a ver si estamos ya en directito que yo creo que si si me escuchara doble un momento perdonad que estoy mirando en mi propio directo vale estamos bien estamos en directito voy como siempre a tuitear que estamos en directo así que dame un momentito así que mientras la gente también va entrando volvemos en directo con Dark Souls 3 PvP invadiendo con la espada con el espada donde va el vamos a por los chicken dinner vale tuiteado gente en principio vale si ya llega el tweet hey como va muy buenas Juan y Ruela aquí estamos no se si estaba en el directo que acabo de terminar ahora mismo desde Gambit que hemos terminado el juego pero bueno hemos comprobado y el mando va perfectamente el joystick creo que era cosa del juego así que así que eso estamos haciendo directo de Dark Souls 3 porque no quería hacer un directo tan cortito en el otro juego como lo hemos terminado muy rápido estamos en el final pues Dark Souls 3 es un poquito de PvP ahora os comento un poco la clase que también entro un poquito más de gente y como os digo veis estoy dando vueltas perfectamente el joystick va perfecto o sea que el juego en el Dead Gambit el joystick iba mal por el juego no por mi mando es un poco extraño es un bug extraño que en un juego vaya mal el joystick ¿no? uno pensaría que es del mando pero no no es del mando es extrañísimo gente eh buenas George Martinez nunca he jugado una saga Soul solo Bloodborne y Neo pues a mi me gusta más la saga Soul que Bloodborne y bueno Neo no lo he jugado por lo que dije antes que no había pasta para comprárselo y al final pues lo he ido dejando y todavía no lo he probado algún día lo jugaré por supuesto pero eso no en principio ni idea pero a mi me gusta más la saga Soul que Bloodborne la verdad que Bloodborne me encanta también por supuesto hice sus guías y todo me lo completé muchísimo y me lo pasé en grande bueno yo creo que vamos a empezar a darle vamos a explicar un poquito un poco también la clase que voy a usar R1 Spammer me gusta ese nombre me gusta ese nombre hola Artorias como digo vamos a hacer un poquito de invasiones con este personaje a nivel 65 vale hay varios metas en el juego hay una 70 otra 80 entre 70 y 80 es un meta entre 120 es otro meta y bueno el 65 me gusta porque el 120 puedes tener demasiadas estadísticas en todo entonces es como que tienes de todo y no tienes que sacrificar una cosa para tener fuerte en otra y cosas así entonces me gusta más el nivel intermedio que es el meta entre 60 y 70 yo me pongo el nivel 65 y estas son mis estadísticas por si os interesa vamos a usar el espadón de Gael que como lo veis aquí lo tengo a más 3 porque como también hay matchmaking weapon matchmaking es decir si yo solo puedo invadir a gente que tenga el mismo upgrade en el arma que yo o dos más como mucho entonces si me pongo a nivel 65 pero pongo el espadón al máximo pues no voy a encontrar a gente para invadir porque la gente normalmente a nivel 65 no tiene el espadón al máximo ¿sabéis? hay que ahí hacer calculillos y en general a más 6 a nivel 65 a más 6 está bien pero como es un arma especial y solo llega a 5 cada nivel cuenta por 2 o sea más 3 es igual a más 6 ¿vale? un poquito ahí de explicaciones y bueno como veis tengo peso 69,9 el máximo posible antes de hacer roll lento así que está súper optimizado la armadura para tener la mejor protección posible sin llegar a rodar lento y bueno los anillos por la cadena de prisioneros el favor de más 3 el grancio de más 3 y el del abejorro para los críticos aunque también lo cambiaré mucho el del abejorro por el de gato de plata para cuando quiera tirarme desde sitios altos y tal unos cuantos objetos para intentar cazarlos si se piran y de hecho vamos a comprar voy a usar unas cuantas almas y vamos a comprar antes de empezar a invadir unas cuantas ramas blancas joven para hacer un poquito de troleaditas de camuflándonos que quizás ni la usamos pero no se acaso sabéis me gusta tener de todo un poco hola a todos los que vayan entrando hola a García Patricio hola salúdame bueno ya te he saludado justamente saludos cipher crack saludos subirá New Game Plus ahora con el parche quedará el 20 de agosto para el God of War 4 o sea un directo pues no lo sé voy a chequear voy a jugar el God of War seguramente cuando salga New Game Plus para ver los cambios si me gusta lo que veo mucho y digo hostia me apetece hacer una serie pues lo haré por supuesto 69,9 es build lo que he dicho lo tengo súper optimizado si llegases 70% ya no rodaría así rodaría súper lento este es el rol medio que está muy bien para el pvp así que sí está súper optimizada la armadura y bueno no voy a enrollarme más vamos a comprar esto y vamos a alchar que ya hemos hecho suficiente hemos explicado bastante la build yo creo que no hay que darle más vueltas también me gusta pararme a leeros un poco vamos para allá vamos a invadir la armadura es donde más me gusta invadir realmente es donde más encuentro gente vamos a ir a la armadura de primera así luego ya vamos viendo si vamos a otro sitio vamos tío salúdame crack saludo francico yo saludo a todo el mundo que esté ahora mismo daniel, williams todos los que habéis entrado ya sabéis hola bebé saludos desde illinois usa wow ni idea de lo que es illinois sinceramente pero saludos si eso existe sí pero que opinas sobre el honor en la saga soul a mí me gusta el honor obviamente en las invasiones no hay honor vale en las invasiones tú estás invadiendo involuntariamente a la peña es decir no tienen por qué respetar y yo tampoco tengo por qué respetar pero si hacemos un fight club que es una cosa que se traduce como club de lucha en español que lo que hace es un host empieza a invocar a mucha gente y se van haciendo uno versus uno mientras los otros miran y cuando uno gana pues baja al siguiente a luchar contra el ganador ahí sí debe ahí lo normal es tener honor hay que respetar no hay que curarse ni esas cosas ¿sabes? pero en invasiones no hay honor en invasiones hay que ser lo más sucio posible básicamente tanto el host porque él no quería luchar y yo no le he dado otra opción invadiéndole ¿sabes? mientras no sea un pvp voluntario no hay honor pero si el pvp es voluntario pues debería haber un poco de etiqueta un poquito de oye tú quieres pvp yo quiero pvp no nos curemos y esas cosas ¿no? pero en las invasiones no hay honor ninguno a gente porque es que es que tú estás forzando al otro a luchar ¿por qué va a tener que respetarte? si él no quería luchar entonces pues no le veo sentido que se curen y todo y yo también me pienso curar de hecho en las invasiones tienes de ventaja al que invade porque tiene menos vida máxima y muchas veces te enfrentas a dos o tres personas por cuestiones de trabajo no me he dado la oportunidad de jugar Dark Souls sin botar el número con cual me sugieres iniciar oh mira aquí está la peña luego os leo que que me revientan como me ponga aleros en mitad de la pelea a ver no sé quién es el haul de los dos porque ya ah vale el haul es este creo ¿no? o no no lo sé en realidad vamos a va a ser un 2 vs 1 no va a ser fácil pero bueno también deciros que yo juego las invasiones es muy fácil es muy como probable perder normalmente las invasiones yo pierdo bastante yo creo que pierdo más que gano pero es normal es porque suelen ser dos o tienen menos vida máxima pero bueno lo importante es pasártelo bien esta de momento me han reventado tanto que que no me ha dado tiempo ni a pasármelo bien pero bueno es lo que hay ¿sabes? a ver me están haciendo un poquito de abuso aquí tengo que intentar dividirlos un poco o recuperarme a una vez me he recuperado intentar hacerles algo a ver si le puedo pillar un poquito la invasión es lo que más suelo hacer cuando suelo con 2 vs 1 la forma más viable para ganar es muy difícil porque ellos tienen más curas y de todo pero lo que se suele hacer es intentar ir correteando intentar darle de vez en cuando cuando puedas y cosas así ¿no? también como os digo yo no soy nada bueno en invasiones empecé a jugar 2 o 3 días en invasiones yo hacía que no jugaba PvP de Dark Souls 2 hace un montón de años ¿vale? a ver si le pillo ahora el mapilla a mí también maltrade maltrade vale a ver así le hacemos combo nada tiene mucha defensa en ese escudo le he dado dos golpes y no se la he roto pinchito no funciona tenemos que esquivar aquí un poquito voy a intentar darle ahora con el combo que va el hostio se aleja no pica va a hacer el ataque o me lo como me lo he comido gente ahí estoy en problemas estoy en problemillas a ver si me dejan recuperarme un poco ah vale más o menos aquí ya estamos un poquito mejor el host creo que es este tío eh porque va mucho menos agresivo lo cual me hace oye wow como me ha dado eso bueno hemos muerto lo que os digo en invasiones yo muero más que más que gano la verdad pero me lo paso en grande usando PvP y tal oye te hace un universo uno sin armas como que sin armas que gracia tiene eso tío jaja desde Estados Unidos un saludo por supuesto saludos desde Tabasco en México saludos por eso se le daba invasión si hubiera honor se llamaría justa exactamente quiero decir es una invasión tú estás forzando al otro a luchar contigo pero él no quería porque cuando tú pones esta piedra vale el otro tiene que aceptar la invasión pero cuando tú usas esta vas a su mundo quiera él o no entonces no hay honor en una invasión porque porque no es un acuerdo mutuo de pelear ¿sabéis? para eso está la arena de duelos cada quien juega como quiera claro exactamente si quieres pelear justas que a mí también me gustan mucho las pelear justas muchas veces te vas a ¿dónde era? en Anor Londo justo después de la hoguera del pontífice ahí mucha gente se reúne para hacer Fight Club PvP con su norma ¿sabes? se ponen ahí no nos curamos el que pierde se va el que gana se queda y lucha contra el siguiente pero las invasiones son más divertidas porque no sé yo las veo más divertidas lo otro es como siempre más de lo mismo aquí pues bueno a veces te encuentras gente ahí yo que sé que no ha abierto ni esto tienes que investigar si lo ha abierto si no lo ha abierto tienes que dar toda la vuelta es gracioso me gusta mucho seguido la tuya de GodWide competencia por 100 un saludo saludo desde Israel me ayudaste mucho volví jaja ¿cómo va el mando? el mando va de lujo el mando no era el problema era el juego al parecer ¿eh? porque el mando mira mira lo muevo como me da la gana va perfecto por eso he hecho estoy haciendo este directo creo que era cosa del juego mira hemos visto por ahí una barra de vida lo que significa que por ahí está el host seguramente tengan compañeros ya digo en invasiones siempre suelen ser dos o tres uh está luchando contra el rojo a ver si con suerte podemos matar al fantasma con ayuda del rojito antes de que tenga el host y así nos quedamos en un uno versus uno diréis sucio no no es sucio esto es la invasión esto es así ellos son dos si te lo tenéis o tres incluso ¿sabéis lo que quiero decir? en las invasiones tienes que aprovechar todo lo posible todas las ventajas posibles que puedas adquirir para poder para poder ganar no queda otra el tío no quiere luchar se nota un montón está todo el rato huyendo eso ascensor lo tiene que activar el host así que aunque él tiene un arma fuerte no me conviene encerrarme con él la verdad pero bueno ahora se va a curar seguramente vale no lo he montado en el combo ¿se curará o no? no se cura ahora sí que se va a curar seguro no si ahora se va a curar ¿no? no se cura ¿eh? es que no tiene curas o es que oigo a otra persona ¿eh? vale está ahí el otro ya ¿no le ha dado? ¿en serio no le ha dado? wow no le ha dado gente increíble que no le haya dado eso ¿eh? vale hay otro más ah vale no que tiene piromancias este ok ok ¿veis? en uno versus uno pues bueno te defiende porque cuando ya son dos pues ya tienes que jugar mucho más todo el rato esquivando huyendo intentar dándole cuando tengas una oportunidad es más complicadete ¿no? no le he pillado ahí a ver ya viene el amarillo de nuevo a ver si vamos con el combo hemos dado al otro perfecto eso es lo bueno de nuestro combo que a veces no se lo esperan tenemos que esquivar ahí que el tío no está tirando piromancias y el cabronazo ahí le damos uy casi ¿eh? cuidado vamos a rodar que el amarillo no sabemos si nos está atacando por la espalda necesitamos una curación de estas tenemos que esquivar eso vamos a intentar persigir al amarillo y matarlo de una vez pero está complicado porque el otro no nos va a dejar tranquilo tengo poca stamina necesito recuperar tenemos que esquivar eso uy ahí el amarillo casi le damos y él también casi nos da a nosotros vamos a dar un ataque en salto que eso a veces como el timing es diferente a veces el ataque en salto no se lo esperan y rodan antes de tiempo pero no ha habido suerte a ver ahora uy creo que ahí casi le damos ¿eh cuente? hemos estado a punto de darle ahí a ver si el cabrón no va a parar de rodar ¿eh? es que el tío está intentando baitearme o sea hacer que el ataque a él para que el otro aproveche y me ataque a mí ahora sí lo hemos pillado oh te da un toque ¿eh? lo tenemos ¿eh? ahora es cuando no se espera esto sí que se lo espera sí digo a ver si con suerte ahora lo tiro es muy arriesgado tirarle eso porque saliendo dos te ataca el otro tenemos que curarlo urgentemente esquivar a esta peromancia tenemos que hacer el amarillo si nos libramos de él ya sería un uno versus uno aunque tendría muy pocas pasiones yo pero bueno ¿ahora? uy gente casi ¿eh? ahora voy a rodar y voy a intentar hacer un ataque nada me lo ha jugado mucho ahí ¿eh? el cabrón no para de huir vamos a ir por el otro yo creo al final ¿eh? mira este sí que tiene curas va a estar complicadete porque el host suele tener el doble de curas que el invasor y encima yo he gastado muchas así que tendré que darme con mucho otro ¡bombo! vale hemos quitado mucha vida se va a ir a curar a ver si lo conseguimos dar una vez no no hemos podido a ver si ahora cambiamos el objetivo al amarillo y no se lo espera o lo que sea nada se ha curado un poquito ¿no? tiene curación por segundo el amarillo creo tiene un anillo para curarse por segundo o algún objeto encantado en bendito que también te cura por segundo así que ya no está un toque el amarillo creo que tenemos que darle dos otra vez que putada en verdad es una putada eso ahí lo hemos dado está un toque de nuevo gente lo tenemos es que tenemos que pillarle una vez más pasa que ahora va a pasar todo el rato a rodar y va a ser muy difícil darle si se pone a rodar todo el rato vale va a rodar ahora a ver si le pillamos después de un rodar no y siempre que le intento dar el otro me persigue y me ataca y salgo perdiendo yo porque ya me queda solo una una poción ¿sabéis? entonces tengo que andarme con ojo tío ¿cómo me ha dado ese ataque? ¿lo habéis visto? es un poco extraño eso ¿no? vale 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 cuidado 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 me la estoy jugando ya demasiado aquí voy a curarme una vez y ya no tengo más creo que es hora de intentar hacer parry aunque se me da fatal hacer parry pero si conseguimos hacer un parry al host y si no pues morimos y ya está pero bueno hemos luchado bien y eso es lo que digo se trata de pasártelo bien no de ganar realmente si ganas guay mola más pero bueno por ejemplo en uno versus uno sí que nos hemos defendido muy bien contra el amarillo que eso es lo que importa a ver ¿qué me decís? que como tardan mucho las estas me salto un montón de comentarios gente a ver volví hola hola Jorge podemos echar un uno versus uno te reventaré con mis puños pues seguramente me reventará si yo soy muy malo en el pvp empecé hace dos días hola Swiffer Apuñes y Senaiya y Clarency venga pon más normas cada uno con su will y ya está ¿cuál es esa piromancia? no me sé los nombres de las piromancias nunca las uso la llama profanada no estaba jugando de Gambis ya me lo he pasado de Gambis así que hemos pasado a hacer Darsus 3 de Gambis lo hemos completado ya de nada uno versus uno tuyo voy con todo Javier y Apuñes el host es otro pinche R1 Spamer ponte un arma rápida para finalizar ya tranquilos si sé que puedo hacer muchas cosas en plan puedo ponerme un arma rápida eso una raga para finalizar o las bombas solo tener las bombas para finalizar pero no os preocupéis no os preocupéis aquí estamos para pasarnos lo bien más que otra cosa ¿me puedes pasar la espada de luz de luna porfa? si hombre yo no lo tengo además no la tengo de hecho esa se consigue con un arma y la he usado ese alma para para ¿cómo se dice esto? no me sale gente que he usado el alma para 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 calar más almas que la he usado que no la he cambiado por la espada coño que no me salía Sifer el que lo lea soy todo Sifer me ayudaste mucho en Bloodborne con tu guía ¿cuándo haces un directo haciendo todos los cálices de Bloodborne? no sé yo si haré eso me parecen un poco aburridos los cálices de Bloodborne gente por cierto para invadir si pone buscando otro mundo lo mejor es que cortéis la invasión al instante y por ahí de nuevo es la forma más rápida realmente de encontrar es lo que hace todo el mundo o sea que no os quede ahí esperando mientras busca invasión es mejor cancelar la invasión y volver a darle a buscar y si en un rato no viene nadie pues cambio de zona y invado en otra zona porque las invasiones dependen de que haya gente en esta zona en específico en este momento a mi nivel para invadir entonces hay veces que una zona está un poquito vacía y no invades pero no pasa nada nos vamos a otra y ya está en alguna siempre hay normalmente no no hay problemas un torneo pvp con todos bueno quizá algún día pero de momento soy muy malo un pvp y no creo que se fuera es muy difícil cuando eres un canal que no tiene tanta gente no es tan fácil hacer un torneo lo veo estaría muy guapo te atreves si sinceramente ahora mismo no me atrevo pero no por mi a mi me da igual que me humilléis si yo sé que soy malo es por lo que digo organizar un torneo pvp no es tan fácil como parece pero vamos que de todas formas a lo largo de este directo podéis intentar coger un personaje que esté a estos niveles para que podéis intentar invadir el mismo mundo que yo o cualquier cosa incluso podéis poner la piedra roja si queréis y echamos alguna peleilla si queréis pero que al principio el directo no va a ir de estar todo el día luchando con suscriptores puedo luchar con algunos si queréis pero yo quiero invadir a mi es lo que me mola invadir a peña a lo random pero si alguno quiere pues bueno podemos hacer alguna ponéis la piedra roja y si os veo pues invoco viajar vamos a ir a otro lado vale porque no hay nadie aquí macho vamos a probar la mazmorra es para divertirte yo tengo canal de mierda y hice un mini torneo con amigos pero los torneos es que quiero decir no es típico tú vas a hacer un torneo y luego participan tres gatos o te dicen que van a participar quince y no participan ni la mitad y se jode todo el torneo no sé no me no quiero arraigarme a eso ¿sabes? prefiero básicamente que alguien me diga aprovechar peleo contigo pongo la piedra con esta contraseña mira me voy a poner una contraseña ¿vale gente? me voy a poner una contraseña ahora mismo pero tenéis que tener un personaje a mi nivel si no me vas a reventar seguramente ¿no? pero bueno contraseña pues cipher yo que sé cipher todo en minúscula mejor cipher gg cipher gg ¿vale? esa es la contraseña la tenéis ahí y bueno pues si alguien por el chat quiere poner poner piedras rojas aquí donde estoy ahora mismo en la mamorra de iricil y yo os invoco ¿vale? tenéis que poner la contraseña por supuesto porque si no va a invocar guiris random que no soy yo saludo 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 Daniel me super encanta tu canal me alegro mucho que te guste cipher el pico archivarón estamos activos hoy a lo mejor vamos al pico archivarón pero bueno ahora mismo lo que os digo ahora mismo voy a invadir y cuando termine de invadir si ya alguna habéis puesto la piedra y la veo pues yo os invoco ¿vale? os doy tiempo en una invasión para que pongáis la piedra para que carguéis vuestro personaje y todo eso pongáis la piedra y tal y luego pues si a eso alguna vez he puesto la piedra guay os lucho si no pues sigo invadiendo y si aquí no invado a nadie pues si me iré al pico archivarón o lo que sea pero la verdad que joder no sé por qué no invado a nadie normalmente con este personaje los dos o tres días que he estado jugando y estoy invadiendo todo el rato sin mucho problema aunque es cierto que hay veces que los servers como que van regular ¿eh? sí que me ha pasado algunas veces echamos un género que no quito a teoría que es eso el que ha dicho si fue yo pelearé contigo Alex Alejandro que si quieres como digo pones una piedra pones la piedra roja aquí con la contraseña si fer jeje todo junto en minúsculas y después cuando termine esta invasión que estamos invadiendo a alguien pues si la veo yo te invoco y le echamos ahí una peleilla saludos de Panamá saludos Carlos Olivares buenas buenas cifres sufre vale cifres el corrector un placer vente en directo muy buena Jorge Avilés por fin alguien haciendo directo dar shows y yo fuera de casa alguna vez te has pensado hacer un vídeo con puros suscriptores alguna vez pero a mi a mi me gustaría hacer esas cosas cuando tenga muchos más suscriptores muchos más viewers en directo porque si no lo que os digo luego la mitad te fallan la otra mitad pueden ser troll nunca se sabe cuando tienes 20 solo pues no es lo mismo si tienes muchos pues se puede hacer mejor entonces pues eso prefiero esperar y bueno voy a dejar de leeros porque hay que luchar vale ahora si el tío quiere luchar aquí que hay muy poco espacio no me gusta porque él tiene un espadón pero bueno tiene un espadón que mete como eso me da una vez y ya estoy muerto básicamente mira ves cuidado ahora me toca a mi con mi combo solo que una de la gael tiene un combo chulo hostia ha invocado a otro dos personas aquí me revienta los dos con el espadón me está vacilando creo que me empalmo gente no lo cuento no lo cuento gente es que en este sitio hay muy poco espacio para luchar contra dos putos espadones enormes eso me ha dado en serio bueno madre mía se me ha dejado sordo el grito ese de los bichos me ha dejado sordo gente cifre este corrector zemamut es que soy nivel 70 pues si eres nivel 70 puedes puedes perfectamente poner la piedra y luchamos lo que sea de México no importa yo tengo el matchmaking global activado mira tengo aquí el matchmaking activado entre regiones así que no debería haber problemas tú si pones la piedra yo debería haberla mientras tenga la contraseña Ashen One indocumentado eso es lo que digo ir a ir y ciliperear por turno y proponer armas y no más eso es un fight club de toda la vida lo que estás diciendo pero a mí me mola las invasiones yo quiero invadir y bueno alguna pelea con el sub si pones la piedra no me importa ya lo digo piensas subir directo de Resident Evil Remake no yo no me gusta Resident Evil aunque sea muy buena saga y tal nunca me metí en ella mucho están dos amigas y no 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 vaya chistacos yo soy nivel 218 es demasiado nivel no podemos luchar verdad que sí estaría superior genial hacer un torneo de arso con el mejor youtuber o sea tú muchas gracias pero pero ya digo en principio todavía no estoy preparado para eso tengo eso hay que organizarlo muy bien y no sé quizá lo que pasa que nunca puedo hacer directo ahora puedo hacer directo por lo que dije de que tengo una semana en la que estoy solo en casa y puedo hacer todo directo que quiera pero bueno quien sabe algún día quizá hacemos sí quizá sí pero de momento no entran mis planes inmediatos no va a ser ni mañana ni pasado ni pronto ¿vale? pero quien sabe algún día puede ser puede ser puede ser yo nunca lo descarto porque es una cosa que me haría ilusión hacer algún día pero bueno espérate y este bicho ah vale dejan pasar menos mal hola ¿qué tal? luchamos sois dos pero bueno es lo que hay esa es la gracia de las invasiones vale ahora ah Dios que ahí le pillo le hago el combo no no me deja el otro le iba a matar a este le iba a matar ya pero el otro ha interrumpido mi ataque y le ha salvado la vida y lo malo de este sitio es lo que os digo hay tan poco espacio que cuesta alejarte para dividirlos y para curarte vea aquí me curo pero me van a dar seguramente veis como me encierra aquí ya si que no no lo cuento eh gente voy a intentar huir porque tengo que curarme guau no me dejan eh no me dejan gente guau va a ser muy difícil son unos tíos que te atosigan mucho a ver si se entierren con estos y me dejan curarme voy a aprovechar todo lo que pueda del entorno porque en un 1 vs 2 pues está complicado curarse vale a ver ahora que eh yo también puedo aprovechar un 1 vs 2 jaja vale ya solo quedas tú ahora que amigo yo también sé aprovechar las desventajas tú tienes tus ventajas como tener más vida máxima tener más pociones tener aliados pero yo tengo la ventaja también de de que los enemigos te pueden atacar su ventaja son mejores porque no son enemigos de mierda que no piensan son players pero bueno cada uno toma lo que tiene venga lucha ¿dónde vas de uno de los tíos? yo voy a intentar hacerle un par no había suerte a ver si me ataca en carrera hostia este tiene piromancias eso es peligrosísimo gente ya verás tú la tengo que esquivar rápidamente porque el otro creo que me va a atacar en breves ah vale está tirando flechas no me esperaba yo eso tengo poca stamina esto es malo vale bien nos recuperamos me va a tirar flechas en serio tío se la cerdo mientras el otro me ataca que cabrones que son uy si le llego a romper la defensa le hacía riposte que tengo el anillo para hacer los críticos más potentes le habría le habría hecho pupita eso eh ahí lo hemos dado bien lo que pasa es que se va a curar como son dos el otro le interrumpe y no puedo no puedo llegar a rematarle no puedo hacerlo en combo que le remate porque me interrumpe el otro el ataque macho no bien mira si intento pasarme de listo y darle demasiado para que no le dé tiempo a curarse me ataca el otro y al final salgo perdiendo yo es lo malo de los dos versus uno tienes que ir muy poquito a poco y permitir que se curen aunque no te haga mucha gracia pero es lo que hay es lo que hay no puedo perseguirles para que no se cure ¿sabéis lo que quiero decir? nada me han pillado muy bien ahí puede que muera ¿cuánto me quita? bueno no me ha rentado mucho la curación pero vale voy a intentar correr un poco para curarme porque estamos en número rojo gente vale perfecto ah mira me está tirando flechas el otro que cabronazo y aquí no me conviene luchar porque me puedo caer al rodar no me conviene luchar aquí ¿se va a quedar ahí el tío? tendré que luchar aquí no me queda otra ¿cuántas curas tiene el fantasma? tiene que darle pocas porque le he hecho curarse un montón de veces ya ¿qué hace? ah vale cuando abre la puerta que cabrón ah quiere cargarse a los enemigos vale 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 comprendo cuidado que nos puede hacer un backstab uy casi ¿eh? tengo que irme de aquí ya se me ha dolido pero veis hay que ser muy muy paciente tío en los 2 vs 1 en los jodidos aquí puede que muera aquí palmo yo creo en la caída puede que me mate y si no me hace un ataque en salto vale última poción gente tengo que matar a este no ya se ha tirado el otro joder ya no tengo cura gente venga hay que aprovechar nah se ha curado otra vez muero aquí muero bueno es lo que hay hemos matado uno está bien y hemos dado mucha guerra la verdad hemos dado mucha mucha guerra pero bueno ya os digo es lo normal en las invasiones es lo que hay suelen tener compañeros y tal encima no hemos cargado un y hemos buscado otro pero es lo que hay es lo que hay ¿qué contáis? ¿qué contáis por ahí? ¿qué me decís? spammer no yo en el remaster los servidores aguantaban medianamente y apenas tengo la no sé qué es que no se me ocurre un objeto de ese es la broma esto no es Darsus es Darsus 3 exactamente esto es Darsus 3 ¿dónde está el honor en Darsus? que cuando hay 2 pues uno se queda a ver esperando su turno sí bueno pero eso es en Fight Club en invasiones no en invasiones no hay honor porque no es una pelea voluntaria tú le estás invadiendo a la fuerza así que no es que estén jugando ellos sucios por atacarme los dos es lo que hay yo les he invadido y ellos son dos pues me jodo y punto no pasa nada ¿sabes lo que es bien guarro? encontrarse un tipo 150 bueno mientras leo voy a invadir porque si no no terminamos nunca gente ¿sabes lo que es bien guarro? encontrarse un tipo leo de 150 con espadón de rumbo hiper mejorado Jabel a 10 vaya eso es jodido eso es muy jodido de matar sasha kun si lo que hay con honor existe pon la señal roja en la hoguera del puncífice señal roja no yo no pongo señal roja en todo caso ponla tú ah tú dices que tú no lo dices para luchar conmigo sino no no yo voy a invadir este directo va de invasiones vale no va de pvp fight plus que es como se llama eso que tú quieres que haga hola cifre piensa que remate tu canal con el dragon quest es muy posible depende también mucho de lo que me guste pero tiene debería gustarme bastante dragon quest 8 me encantó y el 11 se parece mucho al 8 así que yo quiero comprármelo quiero pasármelo y quiero ver si tiene potencial como para para que me apetezca hacer guías han usado habéis escuchado una cosa eso que se ha escuchado es el objeto de camuflaje se acaban de camuflar un objeto de la fase para que no les encuentre gente van a poner a prueba mi conocimiento de la fase que no es mucho pero esta silla aquí en mitad la nada es un poco extraña pero no es donde puede estar gente que opináis hay algo se ha transformado en algo de la fase gente mira hay un fantasma ahí vale vale vamos por ahí el host se ha transformado para hacerme una emboscada seguramente cuando ataque al blanco el host que esté transformado cerca me intente atacar pero bueno intentaremos rodar después de atacarle este está haciendo de cebo yo creo que este tío está haciendo de cebo y yo creo que este tío es el host pues no lo es pero el host tiene que estar por aquí tengo que tener cuidado porque me la quieren liar mira mira ahí estaba el host lo veis porque he escuchado el sonido de que han usado la rama joven blanca que es para transformarse en el mapa y ya pues están wow son tres estas son las que si que no molan nada con uno versus dos todavía me lo paso bien pero cuando son tres y en un espacio tan cerrado como este mientras un tío te tira piromancias es una locura voy a intentar huir a ver si con suerte se dividen uno me persigue otro no lo que sea o nos vamos a un espacio más abierto donde pueda luchar un poco más cómodamente porque siendo tres siendo tres aquí no puedo luchar cómodamente entendéis aquí por ejemplo quizás no lo sé no creo pero vale son dos el host no sé si está viniendo o no vale el host está detrás mía he dado a los dos ahí pero el host me ha dado a mí es que está jodido aquí me ha dado un pil curación pero bueno me renta porque me curo más de lo que me quita un golpe vale hemos destrozado lo que pasa que mira de mientras el host tirándome piromancias esta va a ser imposible gente esta es demasiado imposible a lo mejor si eres un mega pro puedes contra los tres pero yo desde luego yo no puedo con estos tres ni de coña gente nada nada que putada vamos a intentar irnos a otro sitio porque no me mola el entorno este es muy cerrado entonces si me enfrento a dos o tres no tengo espacio para rodar circular ni nada entonces vamos a probar a invadir otra vez la armadura y si no nos vamos por ejemplo a irigir central o algo de eso un backstack a puño area games si yo tengo mi canal no se que sin prueba no hay existencia soy nivel 180 espero un día podamos jugar juntos invasión mayor duelo si a mi me gusta mucho la invasión son muy divertidas en mi opinión si fue partido en dos pero no se no se si conoces a mi no ah si a mi no lo conozco yo no uso pero lo conozco vete a gang city es que no quiero irme a gang city por eso mismo porque es gang city sabes que estaría genial que hicieras una historia con puro sub pasarte el dark sub completo pero a puro nivel 1 eso estaría super genial no se no se pero osea osea hay muchas cosas que están genial pero tiene que apetecerte entonces mientras no me apetezca yo ya me he pasado dark souls decenas y decenas de veces ya se que son challenge especiales están más divertidos algún día de vez en cuando me apetece llevaba dos años sin jugar a dark souls antes de de hace tres días que me puse de nuevo llevaba dos años sin jugar a dark souls para que os hagáis una idea es según me van dando venazos vamos a ir como digo a la vamos a probar otra vez aquí vale que es donde más me mola porque es muy abierto y si no vamos a irnos a la bici central y si bueno si vamos que no va a ir a ningún sitio pues volvemos y si a una a gang city que es como se llama a donde el pontífice se urivan justo después en anor londo ese siempre es el último recurso cuando no encuentras invasiones en ningún lado te vas a gang city que ahí siempre hay gente para que la gente de ahí está muy preparada a veces son tres aposta para por eso se llama gang city gang significa que te es como una técnica un poco sucia en la que se dejan invadir aposta por un por un player para atacarle entre los tres a la vez y y básicamente arruinarle la diversión me da la gana por decir ¿sabes si hay un truco vigente de duplicado de alma? uff ni idea yo de glitches y esas cosas no tengo ni idea gente no los uso nunca o sea que no me informo como no me informo pues no lo sé de momento solo se sabe que hay en Dark Souls Remaster vaya si Fernando te rayo es muy divertido verte invadir si no me rayo yo me estoy pasando grande si yo llevo tres días haciendo esto y pierdo más que gano siempre pero me lo paso guau de puta madre además lo que importa en mi opinión es eso que te lo pases bien y que tú pienses coño pues lo he hecho bien o coño pues lo he hecho mal tengo que mejorar no sé qué ¿no? por ejemplo la que hicimos antes que nos cargamos a uno y dimos mucha guerra a los otros dos perdimos pero joder nos cargamos a uno en un 1 vs 2 luego invocó a otro y estuvimos dando mucha guerra lo hicimos muy bien entonces pues yo estoy muy contento con eso yo con eso me conformo yo no necesito error de conexión ha tirado el cable esto pasa mucho cuando invades hay gente que no quiere luchar tiene a lo mejor quiere pasarse el juego o está haciendo algo especial y no quiere interrupciones y tiran del cable a los cabrones sí pero odio los glitches me encantó que dijeses eso los glitches son para tramposos sí bueno a ver yo yo no es que odie a la gente que usa glitches simplemente yo no me gustan así que yo no los uso cada uno que haga lo que quiera ¿sabes? yo no los uso no los uso invadiendo otro mundo bla 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 cifre chanek se deja de funcionar ¿cuál era la contraseña? cifre gg la escribo en el chat cifre gg es la cifre gg hombre a ver les he hecho gastar muchas curaciones eso se puede contar como arruinarlas la verdad a ver pueden estar metidos ahí a la derecha pueden estar por aquí o pueden estar al principio vamos a ver si han activado el ascensor vale lo han activado ok por aquí han estado porque la puerta está hasta abierta si esta puerta está abierta significa que han estado por aquí pero ese ese enemigo no se ha movido de su sitio así que no han pasado por ahí últimamente así que tienen que estar por aquí tienen que estar por otra parte del mapa a ver si le vemos tenemos que cuando invaden muchas veces también mola porque tienes que ir medio a los detectives viendo los enemigos que se han movido y los que no para hacerte una idea de por donde han pasado y por donde no por ejemplo por aquí no han pasado puede que esté en la primera hoguera allí está efectivamente están en la primera hoguera de allí bueno esa es la segunda creo son dos tienen armas tochas va a ser difícil esto y uno tiene piromancia odio cuando uno tiene piromancia porque te atacan a distancia mientras luchas contra el otro y es muy complicado ganar así pero allá vamos oye que no se diga que no se intenta tenemos que luchar ya ah son los de antes que cabrones tío están esperando a peña yo creo estos dos aposta para porque si tienen todo abierto y no entran al boss anda el enemigo me ha bufado a mi creo eh no que guay eso muera un montón no sabía que podía pasar que hacéis están quietos ah vale que va a ser uno versus uno me gustaría bastante no va a ser que no mucha fe tenía yo además pero porque no vienen es que hay enemigos detrás no hay nadie no sé que tiene que me acerque yo es que claro no tiene yo no puedo acercarme tan fácilmente porque me empiezan a reventar con las piromancias mientras el otro me ataca yo tengo que ir con mucho mucho cuidado ay me interrumpió el combo vamos por aquí no no le he dado me voy a esquivar eso porque si no me revienta lo peor es que a esa arma no la puedo hacer parry porque es un aunque si está una mano si yo puedo en realidad pasa que siempre está haciendo el huevo en arte no sé si ir por el host son muy cobarde ¿dónde van tío? si no hay nadie detrás mía ¿qué tenéis miedo? si sois dos cago en la puta en el puente no en el puente no que me caigo espérate estoy por ponerme el anillo de plata por si me caigo mira está apuntando abajo será cerdo espérate voy a ponerme el anillo de gato de plata por si me caigo al menos no hacerme daño gente ¿vale? bueno ahora quieren luchar en el puente son unos cabrones son dos y encima eligen el terreno venga hombre la ha esquivado que se que iba a darle oye eso me ha dado la explosión llega a un montón de las piromancias esas otra vez no se mueven en serio vais a estar así todo el rato un poco aburrido esta pelea vamos a poner el host a ver si es que no va a ser fácil que quiere luchar en el puente que cerdos que son quiere luchar los cabrones en el puente esto es un duelo de paciencia yo podría no ir pero claro no quiero aquí quedarme hacer un directo en el que estamos los dos mirándonos el uno al otro quiero luchar quiero divertirme joder wow tiene magias también no me jodas y está intentando tirarme para que no me cure vale me han tirado para que no me cure ahora tengo que evadir bastante hasta que se me pase lo de las curaciones estos tíos están haciendo gang básicamente gang es como es básicamente emboscada porque vienen muy preparados para los gangs está claro eso están gankeando estos tíos oh eso me va a dar eso me va a dar uy gente uy dios mio llega a darme el hachazo ese y el otro tirando ahí vale le hemos dado bien bien nosotros tenemos que quitarle vida poquita a poco hasta que se le acaben las curaciones pasa que a nosotros se nos van a acabar primero seguramente hostia también tiene magia negra ese tío tiene de todo macho uh eso puedo intentar aprovecharlo luego se ha arriesgado pero puedo intentar parrelear esa arma pasa que si no la parreleo ¿sabes lo que pasa? que me muero oh me ha dado eso tío cuidado me están dando esas piromancias vale creo que voy a intentar parrelear va a ser muy arriesgado pero voy a intentar gente seguramente muera por intentarlo porque yo soy muy malo haciendo parre ah viene a atacarme el otro ahora entonces no entonces voy a intentar luchar ¿vienes o no vienes? me están liando si viene ahí está le vamos tomo parre y pum lo malo es que no tenemos daño porque nos hemos quitado el anillo de crítico para ponernos el de gato de plata por lo del puente una pena oh me ha dado me ha dado gente y nos ha matado pero bueno la humillación del parre se la ha llevado esa se le queda ahí en el cerebro esta noche no duerme ese tío ahora hay un glitch populante que consiste en poner la marca de invocación en Anor Londo caerse por la mitad de la subida de la plataforma y ponerte a volar joder ese glitch no pasa nada los de duplicar son los feos y pues la gente se pone con arcos largos y puedes utilizar magia no sé qué te vuelves inmortal joder vaya glitch y eso que decía que iban a mejorar en online para ese juego Daniel pero si te suscribes das like que me siento mal que me estás hablando nos vemos dentro de un rato cifre suerte con intimaciones hasta luego Juan Sebastián dar sus tres pero en Anussel pero lo importante es que hay mucha gente que no se divierte con invasiones en Dark Souls porque le importa demasiado ganar entonces si pierden se enfadan o piensan que han perdido su tiempo como que no se divierten si no ganan y por eso hay mucha gente que no le mola el invadir en Dark Souls 3 bueno ni en ningún Dark Souls pero a mi me mola si no te centras en ganar te centras en pasártelo bien echarte unas peleillas hacer algún parry como el que he hecho que me ha encantado el parry seguro que no hago ninguno más en todo el directo pero bueno esas son las cosas divertidas en mi opinión no centréis tanto ganar y ya verás como divertís con las invasiones son muy muy divertidas gente son muy divertidas vale a ver este tío que tiene hemos dicho que tiene el ascensor o no tiene la puerta de aquí abierta no la tiene el ascensor tampoco eso significa que todavía no se ha pasado no ha llegado a esta zona así que tiene que estar viniendo hacia aquí míralo ahí está ahí está se va a tirar ese es su compañero no es el house crees que me han visto yo creo que sí ¿no? además esto se escucha yo creo que saben que estoy aquí quería hacerles el lío pero una caja en mitad de la escalera es bastante sospechoso ¿no? na voy directamente ¿o qué? o intentamos a ver si no nos han visto lo he hecho delante de su cara así que me habrán visto wow van muy lagados esto es como esto va a ser difícil luchar ¿has visto en las que tienen? mira, mira, mira cómo va ese ¿me va a atacar? ¿me va a atacar? ¿me va a atacar? ¿no? 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 se han dado cuenta a ver, a ver si les pillo hostia esto es capaz de tirar el bot directamente a ver, el ascensor el ascensor ahí va cuidado cuidado boom he dado los dos ahí a ver si tendrán que curar no, no se cura nada uy, me han dado ahí bien cuidado, eh tengo que tener cuidado con esas cosas me han dado bastante bien nadie se espera el combo ese la espada de Gael nadie se lo espera vale, está haciendo el weapon ahora, hay que tener cuidado voy a esquivar ¿no lo hace? no, no lo termina de hacer solo está poniéndose en la post ahí va que tienen mucho lag has visto que no me ha dado el pincho pero sí me ha dado tienen mucho lag estos tíos, eh voy a rodar incluso aunque piense que no van a darme porque tienen tanto lag que yo creo que en su pantalla me están dando oh oh ¿has visto ese ataque? no me ha dado tampoco tienen mucho lag, eh ahora tengo que curarme rápido uff es muy difícil con el lag que tienen mirad cómo se teletransporta lo estáis viendo si me tienen uno teletransporta es legendario es esto, gente vale, voy a hacer una cosa un poco regulera porque voy a tener que darme toda la vuelta pero si me tiro por aquí como tengo la nillo gato de plata no me hago daño, ¿vale? entonces me curo tranquilamente y si ellos se tiran se van a hacer mucho daño y si no, pues ahora vuelvo yo a por ellos y ya está pero cuando son dos tienes que usar toda la ¡no veo nada! vale, vale vamos bien, vamos bien ahora subimos de nuevo y ya está y lo volvemos a dar duro tengo una idea te podemos invadir nosotros también, ¿no? entonces yo hay un problema con eso no podéis porque para invadir el host tiene que tener al boss de la zona aún vivo y claro yo no lo tengo vivo yo me he pasado ya el juego con este personaje así que no podéis invadirme ojalá pudiera de verdad pero desgraciadamente es una mecánica que es así en Dark Souls y no podéis invadirme por eso estaría muy bien pero de todas formas lo que te digo si quieres una cosa que sí es muy divertida que yo hago con un colega es ponernos a invadir en la misma zona y a veces invadimos al mismo tío y así hacemos un 2 vs 2 y cosas así eso podéis intentarlo está muy divertido hacer un 2 vs 2 ahí guay eso puede estar muy divertido y si no lo que os digo que de verdad si me decís voy a poner la piedra con la contraseña en cuanto termine esta pelea yo os busco os busco la piedra ponedla en el sitio en el que estoy actualmente claro eso me ha dado que lag que hay de verdad voy a morir voy a morir voy a morir voy a morir gente voy a morir hay mucho lag de otra forma les he dado bastante pero entre las curas es lag pero bueno es lo que hay es lo que hay Shiffer tiene buena qualms en su canal Shiffer ¿en qué consola está jugando? en PS4 estoy jugando Go Shiffer bueno se ha intentado te vuelves inmortal no sé qué Nikirito se movía tan rápido Mother of Lag verdad que sí hay mucho lag macho es una putada si os gustan los bugs no sé qué no sé cuánto bla 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 es que los bugs no me interesan vamos a invadir ¿habéis puesto la piedra? no ¿no? es que yo la maté también puedes invadirme en el gran archivo Shiffer ya la tienes mi piedra en la hoguera oh fuck pues estoy invadiendo y no puedo cancelar la invasión cuando ya estás invadiendo vale déjala ahí que cuando termine esta invasión pero como que en la hoguera ponla aquí donde estoy yo pon la piedra quítala mientras estoy invadiendo quítala y ponla donde estoy aquí yo en plan justo antes de entrar la armadura de de dragón le mata a dragones ponla ahí la piedra yo te invoco yo te invoco en cuanto termine esta invasión yo te invoco si tienes la piedra ahí si la veo si no pues ah mira este es un compañero entonces somos dos contra dos o dos contra tres ¿eh? puede estar gracioso esto vale ellos son dos también vale pues dos contra dos que gracioso mola a ver si este tío es bueno este tío va a hacer parry me va a comer parry de este tío porque mi arma es fácil de hacer parry además está infameando el botón de parry alguna vez tendrá que aceptar ¿no? bueno le he dado una paliza y ya se ha tenido que curar una vez no vayas a por el otro se ha contra mi que quieren cambio de parejas ah no me están liando casi me hace parry ahí en realidad lo malo es que entre los fantasmas rojos hay fuego amigo así que tenemos que tener cuidado de no darnos a nosotros mismos vale el hog ya se ha curado dos veces van a por él ¿por qué? no voy a permitir que vaya la de todos vas a por él mismo cabrones dejarla en paz ahí va parece que ha ido a por el otro pero va a por mí míralo como van a por el otro dejarle tranquilo ahí vale voy a dar yo lo siento compañero soy tonto mi culpa mi culpa soy muy tonto es que estoy intentando ayudar al compañero porque le van los dos y como están cerca todos a veces doy al compañero sin querer es que eso es lo malo tío de que nosotros tenemos fuego amigo y ellos no ¿sabes? ellos no se pueden a sí mismos ellos tienen ventaja en eso también hola la han hecho parry wow la han hecho parry gente vale me he confundido botón me he confundido botón voy a morir por ello vale no he podido he podido escaparme para que ya no tengo compañero ahí va que me caigo mira como se teletransporta lo estáis viendo que se desliza ¿has visto como se deslizaba por el aire? vaya lag que tiene este tío vaya lag que tiene este tío chaval mira, mira, mira como se teletransporta aunque también puedo ser yo en verdad porque como estoy haciendo directo aunque tengo muy buena conexión tengo 300 megas pero quizás quizás soy yo el directo también consume bastante pero me están dando con el lag y no me dejan curarme oh me ha corralado me ha corralado gente es que ha corralado estoy muerto me han corralado que putada mi culpa por ponerme en la pared no tenía que haberme puesto tan cerca la pared es que yo también la maté en el gran archivo eso no importa si tú pones la piedra roja yo te puedo invocar o sea las invasiones necesita el boss pero las piedras rojas no vale si Feria tiene mi marca en el sitio te vas a llevar una sorpresa con mi build a saber seguro que me revienta ¿alguien más la había puesto aparte de tú? por ir sabiendo creo que no está por aquí dices ¿no? has puesto esta ¿no? la saponita señal roja aquí donde estoy si no la veo en un rato invado porque tampoco es plan ¿sabes? quiero decir confírmame que la has puesto exactamente aquí que es donde quiero que la pongáis donde estoy yo en ese momento ¿sabéis? porque tampoco me quiero tirar 20 minutos sin buscar ¿has puesto la contraseña esta? se llama la contraseña es esta Shifer jeje todo junto en minúscula ¿y qué nivel tienes? tienes que tener nivel 65 si no no voy a ver tu piedra porque el matchmaking solo me permite ver a gente con nivel parecido aunque bueno con la contraseña se supone que puedo ver a gente con más nivel aunque a lo mejor tiene un límite vale voy a esperar un minuto más si no la veo invado que tampoco quiero estar haciendo un directo en el que no hago nada ¿sabéis? ¿pero dónde está tu piedra? es muy raro yo estoy en forma en forma asco así que así que debería verla con la contraseña a ver uf nivel 120 ah pues va a hacer por eso creo claro os lo he dicho yo estoy jugando con un personaje nivel 65 ¿vale gente? así que si queréis luchar tenéis que tener un personaje parecido porque si no el juego no me permite no me permite que os vea así que voy a invadir ¿vale? pon tu piedra yo juego contigo pero eso es lo mismo quiero decir tú tienes yo tengo demasiado bajo nivel así que tú no me ves eso va así de otra forma con la contraseña hay más rango así que es raro que no os vea pero bueno supongo que simplemente y tenéis activado el juego entre regiones activar el juego entre regiones ¿vale? aquí en opciones iros aquí y matchmaking activado el juego entre regiones ¿vale? porque a lo mejor si soy yo que sé de México que no soy de España básicamente pues es otra región y si yo lo tengo activado pero vosotros no pues no os voy a ver así que nada Steam va a ir a otro mundo si habéis solucionado el tema para cuando termine y habéis puesto la piedra pues la busco de nuevo y a ver si le damos una peleilla ¿vale? debería estar ahí ya pero es que no no sé no la he visto tú pon piedra yo juego contigo soy nivel 70 pues pon tú la piedra yo no voy a poner piedra yo no voy a ponerme una piedra y me voy a quedarme esperando porque estoy en directo quiero decir quiero decir no me voy a en directo me gusta entretener a la gente no voy a ponerme a esperar si ponéis la piedra y la veo pues si invoco si no pues no ¿vale? espero que lo entendáis pero que no es que no quiera luchar yo si ponéis la piedra os voy a invocar hola Sif el primer directo en vivo que veo tuyo es que casi nunca hago en directo porque no puedo ya que no vivo solo pero como ahora llevo una semanita que me quedo solo pues puedo hacer puedo hacer directo ¿sabéis? por eso que es normal que no haya no haya visto nunca en directo porque casi nunca hago puse marca tengo nivel ¡ay mierda! es que va con delay el chat y veo los mensajes cuando ya estoy invadiendo pero bueno no os preocupéis deja la piedra no la quites que en cuanto termine si la has puesto en ese sitio y tiene el nivel adecuado yo te invoco encantadísimo pero tú déjala ahí hay que tener paciencia ya está eso es todo puse marca eso muchísimas gracias por tu guía hombre eres un crush de nada me alegro que te haya gustado por supuesto otra vez este tío este tío estos son una gang squad gente que son las gangas son los tíos estos los más sucios son los gang squad sin duda pero bueno es lo que hay es lo que hay van a por ellos aunque estos tenían mucho lag ¿no eran estos? creo que sí antes estaban ahí a la derecha a ver si siguen ahí porque estos están a posta esperando usando el el dedo este reseco no lo tengo yo equipado no lo tengo lo están usando para esperate voy a cambiarme al anillo de crítico por si acaso a un crítico ¿están aquí o no? esta vez no están aquí ¿dónde están? en la primera vamos a ir a la primera a ver si están aquí y si no pues a buscarles es otra cosa en verdad a mí me mola a la gente no le mola lo de la invasión es tener que tirarse un buen rato buscando a la peña que a veces tardan mucho a mí me mola tío a mí es como ah mira están aquí vale guay vale pues luchemos aquellos son dos y el jack este sabe hacer parries así que mi espada es muy fácil de hacer parries ¿dónde va? yo creo que tiene mucho lag porque eso no es normal yo estaba yéndose a otro lado no sé un poco extraño todo ¿no? hay que pillar a los dos ahí eh hay que pillar a los dos ¿qué es eso? que me ha atacado que me ha atacado ¿la habéis visto? pero ¿cuántos lags hay? eso ¿eso qué ha sido hechos? si estaban súper lejos mía tienen que tener un lag impresionante ¿no? me van a hacer parries hostia son tres ahora gente ¡buah! va a estar graciosete esto vale son tres no vamos a poder hacer nada ¿eh gente? ya lo digo yo son tres tenemos que aprovechar el entorno a ver si hay enemigos pasa que los enemigos son muy débiles pero bueno vamos a intentar lo que podamos tenemos que aprovechar un poquito nada pero están muertos como son una una gang squad todos los enemigos peligrosos se los han cargado para lo mismo ¿ves? en uno versus uno no problema le reviento ¿ves? uno menos eso es lo que cuando hay que cuando invades lo que hay que hacer es eso correr evadir todo lo que puedas y cuando encuentres una oportunidad para matar a uno aprovecharla pero es muy difícil claro es más fácil decirlo que hacerlo sobre todo cuando los tíos juegan bien y se quedan juntitos nos alejan unos de los otros me han esquivado esto puede ser malo para mi vale no ha sido malo hemos podido escapar ilusos no ilusos no ilusos intentar hacer un parry aunque me va a costar la vida eso seguramente pero este tío uy casi le hago parry está muy cerquita de hacerle parry gente hay otro que me está contando pero cuanta gente tiene esta peña cuatro porque me he cargado uno ese que acaba de invocarse ahora no porque son de los del pacto azul que esos vienen automáticamente sin que tenga que darle al otro a invocar el host wow tío son demasiados pero poquito a poco voy pokeando lo que puedo pokeando por cierto es un tema que significa ir quitándole trocitos de poquito a poco de vida ir gastándole la vida poquito a poco aunque yo no voy a ganar esto obviamente por razones bastante obvias oh le voy a pillar a los tres ahí pero va que se curan y ya está una cosa que siempre me habría gustado que hubiera en los dark souls realmente es que cuando sean mayoría de número les permitan menos curaciones porque si son tres y tienen dos de ellos la misma cantidad de curaciones que yo y el host el doble ya no son solo un uno contra tres encima tienen más curaciones se hace incluso más complicado todavía que solo un uno invocando a otro espectro van a ser cuatro contra uno o sea son tres y está invocando a otro espectro ¿estás de broma? buah no puedo gente es que me queda una pocillo cuatro personas tío que pasada que pasada nada muero 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 mira ¿sabes lo que hacer? ya que son cuatro es imposible que gane voy a intentar hacer un parry para matar a ver si con suerte de un parry mato a alguien y ya está casi eh casi no le ha dado eso no le ha hecho parry eso ha tenido que estar muy cerca eh porque él sí que me ha dado a mí ¿vas a seguir mucho tiempo? ¿merece la pena gente al juego? pues no lo sé es que no tengo hora límite hasta que me canse realmente yo te diría de entrar al juego si lo que quieres es jugar conmigo un pvp pues si quieres entra quiero decir no me voy a ir en los próximos 30 minutos y el juego se inicia en 5 o 10 así que ¿por qué no? avenca para jugar GT penetra no sé qué nunca ha podido hacer un vo bloqueo con escudo ah vale tío es que eres buenísimo yo bueno no creo no creo que sea muy bueno la verdad jeje que hasta que se necesitan los vengadores para matarte wey ya ahí va por cierto la piedra soy gilipollas lo siento gente no puedo cortar la invasión de ninguna forma no puedo irme con un hueso de regreso la corto si hace falta recordadme lo de la piedra gente se me ha olvidado completamente que había uno que había puesto la piedra y le he dicho que después de esa invasión le iba a invocar y se me ha olvidado de verdad que lo siento la próxima intentaré recordarme estás en PC equipo play play 4 estoy en play 4 y la contraseña es shiffer gg todo junto en minúscula otra vez ya que pesado voy a irme a otro sitio a invadir porque están aposta haciendo lo que te digo en 4 vs 1 3 vs 1 aunque ahora somos 2 voy a ponerme el anillo gato de plata porque esa caída hace un daño hostia que están aquí que están aquí le va a tirar no compañero mi compañero acaba de morir estrepitosamente vale pues voy a ponerme el anillo del gato que cabrón el azul el blanco ha tirado a mi compañero por el precipicio y como no tenía el anillo del gato de plata pues se ha matado de la caída que cabrón es ay que bueno ha sido eso en verdad me ha gustado soy muy gracioso vale voy a tirarme por aquí y voy a quitarme el anillo y voy a ponerme los dos críticos en cuanto caiga tengo que darme prisa antes de que me ataquen vale vale ya estamos a ver si ferdiós te bendiga pero 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 quiero fijar que que cojones me estáis comentando donde se ha metido este tío se ha quedado arriba no me jodas me vas a hacer dar toda la vuelta pero si espérate se ha quedado arriba tío bueno vale voy voy ya tienes que ponerme el anillo de gato plata entonces otra vez para tirarme pero vaya tío porque te quedas ahí si me han visto yo pensaba que se iba a tirar entonces me he tirado yo también por lo mismo no porque Thanos es su compañero yo no sé ni lo que estoy hablando ya me pierdo los anillos a ver si no hay nadie te los muestro vale no hay nadie los anillos tengo el de prisoner chain la cadena de prisionero el de favor más 3 el cronacci más 3 y el de abejorro el cual cambio por el anillo de gato de plata para cuando tengo que tirarme de tesillos altos como ahora lo que pasa es que no quiero que me hagan la misma trampa que le han hecho a mi compañero voy a equiparme ya el anillo vale ahí está el house creo que está aquí esperándome aquí abajo así que vamos para abajo creo que estaba aquí ¿no? ¿dónde coño se ha metido este tío? digo a ver si se ha transformado en alguna parte del entorno pero yo diría que no se ha pirado sin mal ah mira está ahí abajo vale 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 chavales estoy aquí chicos luchemos ahí son 3 pensé que eran 2 que me revienta tengo un compañero compañero ayúdame mira mira pum crítico pum a malo es que tengo el anillo de gato de plata siempre que hago crítico no tengo el anillo de crítico equipado que mala suerte gente voy a equipármelo ahora a ver si me dejan equipármelo tranquilamente corre 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 equípatelo equípatelo me lo he equipado me lo he equipado ah pero se ha cargado mi compañero ah no no se ha cargado el juego mi compañero es el puto amo bien jugado compañero bien jugado se lo han cargado eh el compañero al host hemos ganado hemos ganado 2 vs 3 gracias a que nuestro compañero se ha reventado al host quien se ha suscrito se acaba de suscribir alguien eh mierdilla bueno mierdilla se ha suscrito se llama así vale no estoy yo criticando nada habéis puesto piedra o no gente cifre sepa y su amigo el rojo amigo el rojo que me ha hecho todo el carrito gente eh bueno ya de verdad eres una mujer muchas gracias me alegro gustarte tanto no creo ser el mejor yo personalmente pero me alegro que hay gente que piense así tu compañero estano recuerda las señales si si las recuerdo pero no las veo gente seguro que estáis poniendo la contraseña es que es muy extraño estáis en la voy a esperar un poco vale pero es que tampoco quiero perder el tiempo aquí la piedra la piedra esas señales wey yo jugaré ahorita a ver si no se que en la piedra wey es esta la que estáis poniendo la saponita señal roja que la blanca no vale tiene que ser la roja José Francisco Tarín de la Cruz bienvenido al canal no se si estarás viendo el directo pero bueno yo saludo hay mucha gente que se suscribe sin más porque está viendo otro vídeo la notificación salta igual pero bueno si estás viéndolo muchas gracias por suscribirte no veo las piedras gente me estás trolleando o que pasa si refresca la zona con la vera a ver si aparecen las señales eso no funciona así pero podemos puedo probar voy a probar pero eso no funciona así o sea yo por ejemplo estos tres días que he estado jugando he estado jugando en el streaming de hecho de otro compañero mío pero en inglés es un compañero mío un youtuber inglés que es amigo mío en la vida real está jugando con él y nada poníamos las piedras rojas sin problema sus suscriptores ponían las piedras rojas y las bellas sin problema ¿sabéis? no había que refrescar zona ni nada así que es muy raro que yo no os esté viendo aseguraos de que tenéis puesto el malmaking entre regiones y la contraseña bien escrita todo minúsculas y todo junto ¿vale? voy para allá y recordad que no vale ponerla en la hoguera tenéis que ponerla donde estoy yo allí fuera de justamente la puse abajo tuya ok voy para allá voy para allá me está dando rabia que no os vea la verdad que mira, mira os veo, os veo os veo Lord Garantics no sé quién de vosotros es Lord Garantics pero vamos a ello para hacerlo justo pero que tampoco sea una pelea instantánea nos podemos curar tres veces cada uno ¿vale? solo tres veces ¿ok? porque yo tengo 15 y tú tendrás muchas menos porque a ti te ponen la mitad entonces para que sea justo nos curamos la misma cantidad se puede hacer sin cura lo que pasa que ya que te invoco imagínate que me matas al instante o yo al instante entonces pues mejor nos curamos tres veces y así alargamos un poco la pelea y alargamos la división un poquito ¿vale? ¿qué te parece? tres curas ¿vale? tres curas de hecho mira yo voy a hacer así y me voy a quedar con tres siete seis cinco cuatro tres ¡ea! tres curitas ¿vale gente? vale vamos a saludarnos lo típico muy buenas Lord Garantics luego me dirás en el chat quién es porque no me sé el nombre del chat vamos a luchar gente te voy a luchar no te vale ok tiene lo del el icono ese azul significa que tiene más nivel que yo pero que le han bajado el nivel un poco para adaptarlo por eso digo que con la contraseña se puede jugar con niveles más altos realmente anda si tiene la de Gael igual que yo ¿qué cabrón? ¿qué cabrón? me quiero humillar con mi propia espada eso es mala hostia ¿eh? eso es mala hostia querer humillarme con mi propia espada ahí ya ha usado una cura yo de momento no uso ninguna pero lo que os digo al tener tres curas es más interesante porque si no él ya estaría a un toque y pues ya acabaría pronto la pelea ¿sabéis lo que quiero decir? al tener tres curas pues se hace más interesante un poquito más larga puede hacer un comeback o hacerlo yo porque ahora puede que él me revenga entonces uy, casi, casi, casi oh, me ha dado bien ya tienes que curarme yo ahora vale él lleva dos y yo llevo una podría decirse que eso significa que voy a... oh, ahí me ha... vale, dos a dos dos a dos porque ya tienes que curarme aquí vale, dos a dos vamos me ha remontado gente me ha remontado el cabrón me ha hecho muy bien hostia, tío tiene mucho poise ok vale, vale, vale vamos a intentar hacer un ataque giratorio eso es un R1 lo hemos dado dos él tiene más vida que yo él tiene mucha más vida que yo en verdad vale, ya hemos dado todo el combo se va a tener que curar y yo también ya vamos 3 a 3 en curas o él ya se ha curado a 3 ahora ahora ya no nos podemos curar más bueno, yo es que ni tengo porque lo he hecho a aposta para no darle sin querer casi, casi está reñido, eh vamos 3 a 3 está muy reñido 3 a 3 se curan me refiero no en peleas, obviamente esta es la primera que hacemos lo hemos hecho una toda la vez hostia, qué bueno lo que pasa es que yo salgo perdiendo en los tradeos porque él tiene más vida tiene mucha vida tiene mucha vida se nota que tiene más nivel porque porque cuando los fantasmas entran a invadir creo que pierden un poquito de vida máxima, ¿no? si no me equivoco y sin embargo tiene más vida eso significa que me gusta me quiero hacer parry ahora oh, buena muy buena, eh casi, casi chaval y mira que joder y con mi misma espada quería asumillarme, eh cabrón quería asumillarme voy a sentarme en la hoguera para recuperar los estus y lucho contra el siguiente si hay más gente poniendo la piedra pero muy bien jugado ¿quién eres en el chat? ¿cómo te llamas? por saberlo básicamente curiosidad pero muy bien jugado 3 a 3 casi 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 y me he quedado media vida así que muy buena pelea ha estado muy interesante y además los dos con la con la misma espada está graciosa está graciosa las cosas como son es muy divertido la verdad en plan el PvP en este juego es muy divertido sobre todo con armas así que tienen movimientos chulos como esta de Gael el saltaco ese ahí giratorio está todo guay está todo guay muy divertido a ver, voy a leer un poco el chat porque entre pelea y pelea no puedo leerlo mira, hay otro aquí hay otros dos pero este ¿este quién es? Kira este es otro nuevo vamos a invocar a Kira que con Lord Garani ya hemos luchado coño la madre de Ziffer te amo nunca me ha ido a su 3 ¿qué cosa está jugando en dar su 3? en PS4 estoy jugando soy yo moregamer 149 como que moregamer no eras ponía Lord Garani o algo así Alberto Moreno Sosa GG bro bien jugado ah vale hemos luchado contra Alberto Moreno Sosa muy bien jugado Alberto muy bien jugado la verdad que ha estado muy muy reñido me ha gustado me ha gustado la verdad que no me esperaba ganar sinceramente yo soy no me considero no me considero muy bueno y tenía un poquito de miedo Siffer si pudiera te doy unos mil dólares pero soy pobre no te preocupes hombre pero muchas gracias la intención es lo que cuenta la intención es lo que cuenta mira ya está aquí nuestro compañero vamos a saludarle solo 3 curas aunque no lo he dicho y hay delay pero espero que se dé cuenta de que solo 3 yo también voy a hacer lo mismo espérate yo tengo 15 así que yo voy a tener que curarme unas cuantas veces más que tú vale una más vale perfecto luchemos gente este tiene escudo para parry este me quiere hacer parry el cabrón me quiere humillar me quiero humillar me quiero humillar con parry lo estoy viendo me juega bastante seguro de momento no se acerca vale vale tiene una strike sword ok voy a intentar hacerle combo que no se lo espere se lo ha esperado se lo ha esperado se lo ha esperado pero totalmente he intentado hacer ataque en salto uy casi uy bo que se ha cambiado el espadón parecía que tenía poquita cosa y de pronto se saca ahí el espadón del siglo la otra era como el cebo ahora dice así ahora ahora se saca esa es la de la de este boss la de la armadura de dragones ¿no? creo yo uy cuidado cuidado que me esquiva ahí va ahí va cuidado uy he estado cerca amigo buen intento casi casi me das esto me va a voler más a mi que a él yo creo efectivamente ahora si que le hemos gastado toda la estamina ¿no? ah pues no tiene bastante estamina el cabrón vale voy a curarme yo también aleja pinchito no uy casi me da eh uy llega a darme eso no sé si lo contábamos eso tiene que meter una cantidad de vida increíble gente oh me ha dado eh cuida ahí cuida ahí hay que intentar baitear una vale también está intentando lo mismo que yo ahí está hemos quitado un poquito eso que ha sido me ha dado pero no me ha hecho daño pero me ha hecho lo otro día así súper extraño eso no sé si ha sido lag o qué voy a intentar hacerle esto ahora esto puede salirme muy mal uy casi gente casi casi me como un ataque de hacer un tanque salto ah los ataques de salto son arreglados porque tardan más en recuperarse y te pueden hacer hasta backstab tienes que tener mucho cuidado con ellos pero tienen una ventaja que no pueden hacerse parry a los ataques de salto eso es una gran ventaja vale le hemos dado ahí bien bien va a intentar hacer un ataque eso era un backstab si que hay lag eh porque va a intentar hacer backstab y nunca ha estado en su espalda así que eso significa que hay mucho lag esa animación era la animación de un backstab gente uy casi 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 vamos wow bueno estoy en racha chavales no pensaba que me fuera a salir también esto del pvp de repente estoy en racha Kira quien eres en el chat dime quien eres por saberlo básicamente muy bien jugado no sé si te has curado las tres veces la verdad pero obviamente por supuesto no tienes puedes intentar que no se curean nos podemos curar tres veces como máximo pero obviamente si puedes intentar que el enemigo no se cure tenéis que intentarlo por supuesto vale que no sé si se ha entendido mal o lo que sea yo lo tengo en pc se podrán conectar no creo que haya crossplay no hay crossplay entre pc y no lo hay no lo hay no podemos jugar entre tú y yo tiene que ser los dos en play 4 si no no podemos si pero si pudiera ah vale eso ya lo he olvidado antes no tiene la espada de arctorias no sé si la tengo pero vamos este personaje está pensado para esta espada entonces no puedo usar otra Lord Galagnix no quiero bueno es que no quiero luchar varias veces contra los mismos se hace un poco repetitivo pero bueno una vez más vale una vez más y luego ya me pongo a invadir vale gente que tampoco esto es un directo de invasiones no y ya hemos luchado y si fueran suscriptores distintos vale pero luchar siempre con los mismos no mola tampoco vamos a hacerlo esta vez y ya está vale esto es una excepción pero después de esto ya los repetidos no voy a luchar contra ello vale tenerlo en cuenta si hay nuevos si pero si no invado a gente al azar si FerGG por cierto quien era Kira al final no me he enterado a ver no todo el mundo recuerdo cuando dejé de jugar arenas cuando me salieron los tres tíos seguidos de la arma ah por cierto yo solo tengo dos curas así que vamos a hacer las dos curas vale Lord Galagnix solo dos veces porque se me ha olvidado ir a la hoguera y solo tengo dos vale GG yo soy Kira pues muy bien jugado Bilbao83 gracias por estar aquí en el directo y echar unos pvp que siempre mola yo quería pero voy a llegar 30 minutos tarde al trabajo tal vez en otro directo vuelvas a hacer los mismos suerte bueno pues si hago otro directo que aún no lo sé pero si hago otro y estás por ahí me he encantado de luchar muy bien jugado Kira si señor juegas en X-Bone no juego en P4 donde está te han invocado muy lejos los Galagnix o que que no te veo estoy esperándote aquí tengo estoy un poquito tocado de vida y solo tengo dos curas pero bueno que no importa sabes que si lo importante es divertirse tienes que hacer un mini torneo de Asus 3 ya ya lo hemos hablado varias veces pero es que lo veo complicado no es tan fácil como parece realmente cuando tu canal no es super mega grande puedes ¿dónde está Lord Galagnix? me está trolleando no me hagas buscarte cabrón ven aquí Galagnix amigo ven aquí a lo mejor se ha perdido por la fase ya lucharemos sí pero a ver si hace un directo de duelos claro sí lo suyo es quedar pero pasa que luego eso puede fallar alguno porque le salga algún imprevisto y mucha muchas cosas puede salir muchas cosas mal entonces yo prefiero de momento no hacer no organizar ningún torneo torneo cuando si en algún momento tengo muchos suscriptores pues ahí pero muchos muchos algo que digas hostia puta aquí haces un torneo y hay tanta gente que definitivamente siempre va a haber alguien con quien luchar entonces sí pero mientras tanto mientras eso no sea así prefiero pasar un poco va a intentar curarse seguramente tenemos que intentar evitar que se cure se ha curado se curó vale para ya curarme yo no le ha dado eso uff estaba casi seguro que le he dado pero no parece ser que no cuanta esquivación jajaja jajajaja hemos dado todo el ataque giratorio al aire jajajaja no seremos nosotros los mejores del universo me rompe ahí va eso que ha sido eso que ha sido vaya lagazo no sé que ha pasado ahí un poco extraño pero bueno no pasa nada seguimos vivos que es lo que importa oh oh cuidado el pinchito uff casi me da el pinchito el pinchito es peligroso gente vale me está reventando ahora tengo que curarme esta es mi última cura solo tenía dos así que cuidado con el pinchito a ver si le ataco ahora no le ha dado tiempo a rodar a rodar eso es ahora si que lo he previsto bien vale se cura perfecto el creo que se ha curado una vez solo o dos no ya no me acuerdo no me acuerdo la verdad creo que dos no estoy seguro no lo sé vale ahí le hemos dado tres ataques bien muy bien muy bien muy bien ahí hemos sacado bastante partido nos ha salido muy bien eso uff está haciendo un montón eso se va a quedar sin energía se ha quedado sin energía la verdad se nota que se ha quedado sin energía es que si haces demasiado eso te quedas sin energía enseguida tienes que controlar no puedes abusar del weapon art le dejo un toque ahí va casi casi chaval cada vez más cerca uff casi la palmo chavales casi la palmo voy a ir a la hoguera a recuperar los estus y si veo algún sub nuevo le invoco si soy yo de siempre voy a invadir vale porque al fin y al cabo me gusta la variedad para hacerlo más ameno más entretenido más pues eso variado hay que me decir por ahí yo también me apunto apunta apúntate bienvenido pon cifre gg todo junto o sea cifre gg todo junto la contraseña y todo en minúscula y la pones justo ahí justo donde estoy invocando a los demás que es donde yo voy a mirar vale y luchamos por supuesto mientras que no veo invado pero después de la invasión pues ya debería ver tu piedra y te invoco vale pero de mientras pues voy a invadir porque ahora mismo no veo ninguna así que voy a invadir y después de invadir si las veo pues luchamos poned vuestro usuario de ps4 el mío es jone no sé qué reyba x93 buena tío muy buena alberto esta vez sí que antes me ha dejado media vida ahora me ha dejado como a un tercio cada vez estoy cada vez peor lo malo es que soy de equipo como se llama la sala la sala ya te lo he dicho cifre gg todo junto en minúsculas oye cifre ¿cuál es tu voz favorito? es una pregunta complicada ¿y de este juego o de todos? ¿de este juego? a ver déjame recordar un poco los voces los vigilantes del abismo me gustan mucho pero no sé si serían mis favoritos los vigilantes del abismo a Gael también está muy divertido me gusta mucho por ejemplo mi DIR no me gusta tanto porque es difícil también como Gael pero más bien no es que sea muy es difícil porque tiene mucha vida y mete mucho no es que su pelea sea súper divertida entonces pues bueno contra Gael sí es más divertido luchar se parece más a un uno versus uno pero contra mi DIR bueno regular no me termina de convencer Gael sí que me gusta bastante los vigilantes también yo creo que estarían entre esos dos la verdad yo creo que Gael es que seguro que hay algún boss que no estoy cayendo creo que están por aquí voy a ponerme el anillo porque si no me voy a matar de la caída el anillo anticaídas ¿dónde está? el dragón está tirando la llamarada eso significa que está por ahí ¿no? vamos a ir vamos a ir vamos a ir gente creo que está por aquí el tío a ver si le voy a dar de aquí arriba acabo de escuchar están aquí escucho pelea escucho sonidos de pelea está de bajo mía está de bajo mía míralo vale voy a cambiarme de anillo en cuanto caiga voy a ponerme el de los críticos que luego hago crítico y no lo tengo que siempre me pasa igual y a ver creo que no se han dado cuenta que estoy detrás suya ¿no? hola gente estoy aquí vale ya me han visto ya me han visto ya me han visto ahora sí que me han visto ¡pum! ah no le he dado ha estado atento ha estado atento vale me toca uy casi este sitio no me gusta oh están atacando vale poquito a poco porque ahora se curará obviamente de hecho usará la palanca y mientras usa la palanca es invulnerable ah no la va a usar vale aquí empieza el 2 vs 2 imagino ¿dónde está el host? ah vale está ahí hostia me ha dado bien dado hostia el espadón ese no veas hay que tener cuidado con el espadón ese que nos revientan bueno no me conviene hacer trade hoy va me caigo menos mal que tengo que la caída esta no es muy no veo no veo la cámara gente voy a curarme no os vais a tirar me vais a hacer dato la vuelta no seáis así no seáis así han cerrado el portón jajajaja han cerrado el portón para que no dé la vuelta lo que no saben es que puedo ir por otro camino pero son muy sucios me han cerrado el portón para que no llegue hacia ellos lo que ellos no saben es que con el anillo de gato de plata me puedo tirar por aquí así que no se van a salir con la suya gente querían dejarme encerrado para que nunca llegase a ellos voy a ponerme el anillito este este y ahora hago así y no pasa nada chavales no va a pararme que cerréis el portón no va a pararme chavales lo que puede que me pare es que me deis una paliza pero el portón el portón no el portón no amigos lo malo es que se vayan al boss eso si me jodería jajaja pero bueno esperemos que no lo hagan ¿no? me he dado cuenta que el amarillo tiene poca vida le quito bastante por ataque se ha subido muy poco la vida así que si tenemos suerte y le pillamos un combo completo creo que le podemos matar con un combo de tres ataques creo que le podemos matar se ha tirado se van al boss los cabrones me quieren dejar tirado se van a pirar al boss creo se piran al boss gente o eso han ido al principio si no al principio voy a tener que darme otra vuelta pero ves estas cosas a mucha gente le parece una pérdida de tiempo a mi me encanta a mi me parece super entretenido de tener que ir buscándoles que intenten dejarme encerrado y míralo míralo si están aquí míralos hola yo también quiero unirme a la fiesta me permitéis unirme para uno menos y dos menos GG hemos ganado nos ha ayudado nuestro amigo el caballero rojo GG caballero rojo eres el MVP pero se creían que no ha intentado hacer el lío cuando yo me he dado la vuelta ellos han avanzado para que siempre estuviéramos dando vueltas en el círculo me han querido liar pero al final les he pillado alguien ha puesto la piedra entonces Rey ¿has puesto la piedra? hay mucha gente que se camufla con los personajes del juego yo tengo esto para hacer un poco la troleada de vez en cuando me transformo en cosas me pongo un sitio donde no doy el canteo está muy gracioso está muy gracioso hay mucha gente que sí bueno a Frid y Gael son mis favoritos a mi me gusta Frid en sí el aspecto y sus combos pero la pedida contra el bomb me parece un poco tediosa sobre todo tres barras de vida no sé pero sí me gusta Frid en sí sí me gusta mucho pero a él me mola más por eso porque la pelea también me hace muy divertida y te ataca Miyazaki no falló en el crossplay ya aunque bueno normalmente eso no es culpa de las empresas de videojuegos es culpa de las empresas de las plataformas Play 4 por ejemplo no quiere que haya crossplay entre Fortnite con las otras y las otras Switch PC y Xbox tienen crossplay pero Play no tiene crossplay en Fortnite por ejemplo por poneros un ejemplo porque Sony no quiere o sea que no echéis la culpa de Miyazaki porque lo más probable es que sea culpa de Sony o de o del PC yo tengo a Dazutro en PC ¿se podrá conectar al server? no, no se puede tiene que ser los dos en la misma plataforma Reiba no ¿has puesto la piedra o no? diría que no no me has dicho nada que lo has puesto pues voy a seguir invadiendo ¿vale? invado y si lo que invado y todo eso pones la piedra pues en cuanto me maten o lo mate pongo pongo la piedra digo pongo la piedra te invoco así que eso si quieres poner la piedra es el momento la dejas ahí puesta y yo cuando termine de la invasión te invoco lo mejor en Badis es acechar es divertido buscarla sí, mola un montón de invadir es que me encanta es muy divertido muy divertido sobre todo lo que he intentado hacerme en esta me ha parecido muy gracioso en plan me han cerrado por todos los cabrones porque ellos se piensan claro, no se saben el mapa bien y se creen que yo no podía dar toda la vuelta creo ah mira ha empezado la batalla contra el boss así que nos echan de su mundo vaya una putada y es muy divertido eso que me han intentado cerrar los cabrones pero como yo me sé el mapa bien sé que podía ir por ese lado me tiro no sé qué doy la vuelta ya no estaba mal han intentado liarme usando el atajo para irse al principio ha estado gracioso pero les he pillado con las manos en la masa luchando contra el tío ese y les ha salido caro es muy divertido me parece mucho más divertido las peleas están muy bien en uno versus uno yo también hago como he hecho con vosotros y están guays pero al fin y al cabo es siempre lo mismo una pelea uno versus uno no tiene nada más que la pelea en sí que está divertido pero no hay más nada en las invasiones hay más elementos sorpresa puede salir un enemigo que ataque al house de repente pueden ser dos uno puede caerse por mitad de la esta luchando contra otro no sé es muy divertido me lo paso en grande gente ¿conoces Beatty en la aventura su serie? no no lo conozco la verdad es que la verdad que yo consumo muy poco contenido de Dark Souls o sea a mí me gusta jugarlo verlo no mucho la única gente que veo de Dark Souls son mis colegas mis colegas de YouTube que hacen directos de Dark Souls o sea Dainubi y Poxo son los únicos que veo los demás no los veo y los veo porque son mis colegas y charlo con ellos por el chat o intento invadir con ellos para echar el rato pero por eso los veo que si no tampoco los vería no Dark Souls no es una cosa que a mí me guste mucho ver me gusta lo que digo me gusta más jugarlo hemos invadido a alguien pero no está aquí vamos a ver si tiene el ascensor si no lo tiene es que todavía le queda hacer parte de la fase vale si yo piso eso y no baja significa que no la han activado ellos así que significa que aún no han llegado aquí porque normalmente todo el mundo que llega aquí activa el ascensor sería un poco estúpido no hacerlo quiero decir que a lo mejor no quieren yo que sé pero ¿por qué no? así que tiene que estar ahí arriba o al principio ah mira está cerrado el portón vamos a tener que dar la vuelta como ya es costumbre por donde la caída enorme así que vamos a ir equipándonos el gatito de platita vale y vamos a buscar a nuestra presa jejeje yo imagino que estará en la primera hoguera esperándonos mucha gente cuando la invaden no se quiere adentrar en el mapa para que no la apague está ahí está ahí lo hemos visto amigo voy a cambiarme de anillo rápidamente pero lo hemos visto lo hemos visto cruzar no sé si se habéis dado cuenta pero se ha visto por unos segundos un segundito se la ha visto está ahí arriba mira lo que carron tiene la ventaja aérea me la quiere liar ah se ha tirado se ha tirado vale vale pensé que se iba a quedar ahí tiene piromancias cuidado no la puedo bailar con las piromancias ahí viene no subas por ahí que hay enemigos te van a atacar vente aquí que ha hecho vente aquí que si no te atacan los enemigos y luego mientras sea uno versus uno a mi no me importa hacerlo justo pero bueno si te vas para allá yo te voy a perseguir tú verás te van a atacar los enemigos así que yo te he intentado yo te he intentado ayudar si tú no quieres eso ya es cosa tuya amigo se va a curar se va a curar corre se curó ahí tenía que haber usado una bomba de de las negras mientras se curan si los tiras a tiempo les interrumpe la curación y les matas pero claro no estoy muy acostumbrado aún a usarlas pero que me ha hecho basta como lo habéis visto que es mi teletransportado yo no estaba en su espalda en ningún momento es lo malo del lag pero bueno de todas formas menos mal que no me ha matado menos mal que no me ha matado entonces si que no habría molado nada pero mira como no me ha matado pues no importa no pasa nada porque podemos seguir luchando que es lo que importa la diversión de una buena de una buena batalla se va a curar voy a curarme yo porque se va a curar él seguro ahí está él tiene más curas que yo así que tengo que andarme con ojo tengo que intentar pillarle un combo que le mate o que le deje muy tocado y luego tirarle una bomba negra rápidamente para que no se cure ¿sabéis? eso es lo que tengo que intentar ahí me ha pillado es que está aprovechando que su arma tiene más rango que el mío lo ha hecho muy bien ahí hostia me he tirado a la anticura que cabrón que cabronazo sabía que iba a hacer eso porque me la he hecho ya dos veces así que le he baiteado corriendo hacia él y luego me he alejado porque sabía que iba a hacer eso he intentado pillarle pero no no le he pillado por su desgracia pero bueno lo tenía que intentar gente me ha dado eso tiene mucho rango ya tienes que curarme pronto vamos a ver si le damos aquí que hemos pillado bien pillado y ahora tiro una bomba otra vamos si señor las bombas son la puta clave gente son la puta clave las bombas bueno si habéis puesto ahora la piedra arriba ahora voy a buscar tu piedra a ver si la has puesto bueno no me has dicho que la has puesto entonces supongo que ya no estás o que confirmamelo si la has puesto por favor para no buscar en vano básicamente farmearlos con los caballeros de antes los príncipes gemelos no sé qué no sé de qué estoy hablando supongo que estáis hablando entre vosotros sobre farmear cosas cuál del este te gustó más el 2 sin duda el 1 me gusta mucho el ambiente del 1 pero el 2 mola mucho más sus voces sus armas sus anillos el 2 el 2 es la hostia tiene todo lo guay y está en el 2 y te das cuenta cuando quieres hacerte un personaje te das cuenta como el 2 mola más que el 1 porque el clorancie más 3 está en el 2 el de el de la serpiente plateada más 3 está en el 2 creo que todo el de favor está en el 2 también el de favor más 3 está en todo el de protección de hierro y acero también está en el 2 es que todos los buenos están en el 2 el 3 mola que esto nieve está todo guapo y Frid mola un montón pero el 2 tiene de todo tiene a Gael tiene a Midir tiene al juez que te invoca gente de PvP es una pasada el 2 y tiene el secreto este que te conviertes en una humanidad y haces el puzzle en la pared el 2 es una pasada la verdad el 2 está a otro nivel el 2 el segundo DLC si Fergente una cuenta cuál es vuestro top de software yo tengo un vídeo al respecto sobre mi top de software aunque el vídeo dura una hora o dos explico muchas cosas es un vídeo muy entretenido se llama sangre vs almas donde comparo tanto los dark souls que son los almas con bloodborne que es la sangre se llama sangre vs almas es un vídeo muy largo es para verlo para escucharlo no para verlo mientras jugáis a vuestras mierdas o lo que sea y os hablo muy en profundidad de todo por eso dura más de una hora el vídeo y creo estoy muy orgulloso de ese vídeo a mí me gustó mucho hacerlo incluso me lo he llegado a ver entero yo de nuevo y no sé me gusta mucho ese vídeo estoy muy orgulloso de ese vídeo mi top básicamente sería dark souls 1 primero luego es que luego es difícil dark souls 1 sé que es el primero lo que pasa que luego estoy entre dark souls 2 y dark souls 3 como el segundo yo creo que dark souls 3 el segundo y dark souls 2 el tercero y luego ya bloodborne y demon souls es que apenas lo he jugado así que no lo cuento en plan seguro que demon souls mola mucho pero apenas lo he jugado lo he jugado una o dos veces para pasármelo no lo pillé en su época demon souls es lo que quiero decir que cuando aprecias un juego de verdad cuando lo pillas en su época y le das duro con conegas y tal el demon souls lo pillé tarde y lo único que he hecho es pasármelo por mi cuenta entonces no puedo opinar del todo en demon souls a mí bloodborne me encanta la primera vez pero luego una vez te lo pasa por primera vez ya no gran cosa y su pvp es muy malo y tiene muchas cosas que no me gustan pero me sigue encantando bloodborne me flipa ese juego y también me lo he pasado decenas de veces y he jugado cientos y cientos de horas y algún día volveré a jugar porque me encanta que sea el que menos me gusta en el top no significa que no sea un juegazo solo que los otros me parecen aún mejores ya está de todas formas si queréis saber muchos detalles de por qué me gusta más un juego que otro lo digo en el vídeo de sangre versus almas os doy una explicación detallada de mi opinión por qué me gusta más uno que otro y gente no encuentro no encuentro a nadie aquí para invadir así que nos vamos a ir a invadir a otro sitio y y nada pues si queréis lo de siempre Reyva que me habías dicho que a lo mejor ponías la piedra parece que no sigues por ahí pero si sigues por ahí la quieres seguir poniendo pues fíjate donde me vaya a ir y donde me vaya vas y la pones justo donde yo me quede quieto invadiendo si os interesa obviamente ya digo los que ya he luchado contra ellos no porque pues eso me gusta que sea variado el contenido del directo que no sea lo mismo la misma gente ni nada no mamorra hemos dicho que no me gusta porque es muy cerrado el espacio vamos a ir a a irisil ¿no? a irisil central ¿qué os parece? porque el pontífice ya sabemos que es la gang city y eso es el último recurso vamos a ir a irisil central gente vamos a ver si encontramos peña por irisil central grupo me enamoró y DS es perfecto Darsus 3 mejora el combate a los bosses y el PvP Darsus 2 me encantan las armas sí Darsus 2 para mí Darsus 2 tiene el mejor PvP de todo el juego de toda la saga Darsus 2 hice hasta un montón de vídeos de PvP en el canal tenéis vídeos de PvP de Darsus 2 es que me encanta el PvP de Darsus 2 de verdad obviamente Darsus 3 siempre va a ser el mejor para el PvP porque es el juego más nuevo es el que más tiene las mejores el mejor motor más fluido mejor pulido porque es más nuevo quiero decir es obvio si nos ponemos a pensarlo debería ser mejor pero porque es más nuevo no porque sea mejor en sí y bienvenido Carlos que te acabas de suscribir si no me equivoco así que bienvenido al canal y espero que te esté gustando el directo si lo estás viendo vale lo que digo vamos a invadir por aquí me quedo aquí y voy a pulsar el botón de el orbe rojo para invadir si pones la señal en el suelo luchamos pero no sé el código ponla tú tienes que ponerla tú yo no la voy a poner tienes que ponerla tú tío si tienes esta piedra roja la pones con la contraseña que te voy a mostrar aquí en un momento cifre GG todo junto en minúsculas ponen la piedra roja y yo te invoco ya he luchado contra unos cuantos para que así que para que confiesen que te voy a invocar que no lo estoy diciendo y luego no lo hago que si tú la pones yo te invoco te lo aseguro que ya he luchado contra unos cuantos así que no problema ningún problema mientras que lo haces y todo eso obviamente voy a invadir pero tú ponla y cuando termine la invasión si veo tu mensaje en el chat de he puesto la piedra pues cuanto lo lea busco tu piedra en el suelo y te invoco y bienvenido Daniel Murillo que se acaba de suscribir al canal espero que te esté gustando el directo si lo estás viendo Sekiro no será un soslight no parece no pero va a estar muy guapo seguramente es un estilo de jugación sin RPG diferente si tiene pinta que va a ser muy diferente pero va a estar muy guapo seguro porque lo hace From Software yo confío mucho en From Software hasta que no me decepcionen una o dos veces consecutivas yo confiaré en ellos y de momento no lo han hecho así que yo confío cuando terminaste todos los DLC de dar sus tres un instalar a la niña si, si, si lo hice si, está grabado de hecho de hecho incluso os conté mi teoría de que el cuadro que está pintando es Bloodborne aunque obviamente mi teoría no es cierta eso es mi teoría en plan como me gusta a mi pensarlo porque encaja muy bien si veis el último vídeo que se llama el final de la aventura al final del todo voy a hablar con la chica le doy el este y os cuento y ahí hago una pequeña teoría rápidamente una teoría absurda no es la gran cosa no os esperáis una obra maestra y a mi me gusta pensar que es así incluso aunque sepa que no es así se supone que se sabe que no es así pero guau a mi me molaría un montón que fuera así bueno hemos evadido a Siel a ver donde se mete nuestro amigo porque este mapa es grande aquí no va a costar encontrarlo ah mira justo lo que ha dicho Juan Sebastián si si yo pienso que está pintando el mundo de Bloodborne aunque se supone que está confirmado que no es así creo pero encaja queda a la perfección encaja a la perfección porque te dice te dice algo así como que está pintando el mundo con sangre algo así y Bloodborne significa nacido de la sangre y es un mundo que nace de la sangre y está pintando el mundo con sangre entonces nacido de la sangre del alma oscura encaja perfecto esa historia con el título Bloodborne con lo que significa entonces por eso me mola hostia tiene la espada esa esa espada está súper fuerte oigo al otro ¿están viniendo a por mí o qué? vale, no, no parece que quiere que hagamos un 1 vs 1 me gusta, me gusta pero este tío me revienta esa espada es muy buena madre mía hola me revienta me revienta es que no sé cómo luchar contra ese ataque no sé cómo luchar contra ese ataque tío es que es un ataque circular voy a curarme tengo que ser más agresivo creo porque si dejo que haga el ataque circular todo el rato me va a reventar ¿sabéis? entonces tengo que ser más agresivo no tengo que dejarle que me haga ese ataque pasa que ser agresivo es malo puede que me por ser agresivo puedo gastar toda mi estamina y luego me pueden reventar pero bueno me la tengo que arriesgar no tengo estamina pero bueno estamos destruyendo esa cura ya como 3 o 4 veces seguidas pero si me hace ese ataque salgo perdiendo siempre tengo que jugar muy agresivo y evitar que me lo haga ahora me lo va a poder hacer le hace el ataque giratorio no le he dado es que ese ataque tío es tan jodido me jode gente no sé qué hacer contra ese ataque ¿se puede parrilear o qué? lo intento es una locura intentar eso ¿verdad? voy a morir por esto pero voy a intentar parrilear ese ataque a lo mejor no se puede pero bueno me la juego o sea intentar parrilear es malo porque si te fallas te comes el ataque ¿no? pero pero quiero probar si se puede porque es que no sé cómo luchar contra ese ataque madre me revienta me revienta voy a intentarlo una vez más ¿vale? no, no sé no sé hacerlo voy a dejar de intentarlo porque me está reventando gente no, una vez más venga, una vez más que tengo todavía 3 curas nada, no se puede creo, ¿eh? ¿vosotros creéis que se puede? no, no parece que se pueda, ¿eh? nada, voy a dejarlo porque me está reventando por culpa de eso es que ese ataque es horrible, tío lo esquiva y me sigue dando y como lo hace todo el rato el tío no sabe hacer otra cosa parece que solo sabe hacer ese ataque el cabrón ¿lo ves? otra vez joder, qué pesado eres, tío vete, por ahí me toca, me toca se va a curar, ¿verdad? otra vez ese ataque, tío que no tienes otro en tu repertorio campeón ¿la ha curado otra vez o qué? espérate que me revienta va a curarme yo qué cojones yo creo que le he gastado ya todas las curas le he gastado todas las curas solo me queda una pero bueno intentemos luchar me va a dar una paliza porque con solo una cura él tendrá 12 o por ahí así que seguramente y además tiene un arma que es buenísima, ¿eh? el espadón del exilio es un arma súper, súper, súper poderosa, ¿eh? si queréis hacer PvP OP os recomiendo esa espada tiene muchísimo daño y tiene un moveset guapísimo un weaponar guapísimo está muy, muy chula y encima como es un espadón curvo a dos manos no le podéis hacer parria a esa arma es muy, muy buena lo tiene todo tiene daño tiene moveset más o menos rapidito con palo grande que es y lo que mete tiene un weaponar chulísimo lo tiene todo de verdad esa arma es muy, muy buena en PvP muy recomendable si queréis tener un personaje bastante fuerte en PvP es muy recomendable esa arma mira, ese cura es que lo malo de que se cure que él tiene 12 curas y yo una ¿sabéis? bueno, tengo dos porque al verme cargar al otro me dan una cada vez que te cargas un fantasma te dan un, un estus pero pero claro con dos estus contra 12 por aquí tendrán yo no hago nada ¿sabéis? no lo ha dado eso voy a curarme una vez ahora ahí está vamos a darle uy, casi no le hago retroceder eso es malo a ver ahora no, va a ser que no lo que puedo hacer es el weaponar no, no no va a ser posible pinchito me ha rentado más a mí ese el pinchito quita bastante bueno, se ha curado dos veces yo una pero vamos que de todas formas lo que te digo él tiene muchas curas y aparte me está dando bastante va, ya no tengo curas así que bueno es lo que hay gente pero bueno ha estado divertido y me he cargado a uno vamos ojalá pudiera pillarle un combo que le reventase pero tiene bastante vida creo que no puedo reventarle de un combo y como no puedo hacerle parry tampoco puedo hacerle un crítico para matarle que cuando la forma de evitar perder porque el tío tenga más curas que tú es matarlo antes de que se cure y como haces eso o bien si le quitan mucha vida y puede matarlo de un combo que no es mi caso o el último recurso sería hacerle crítico parrileando su ataque pero su espada no se puede hacer parry así que bueno, se le puede hacer parry al ataque giratorio así que voy a intentar que me haga un ataque giratorio e intentar parrilearlo pero tengo que hacerlo a la primera porque si me voy a hacerlo y fallo ya no lo voy a hacer más ¿sabes? ay que tonto ya va a saber que voy a por el parry ya va a saber que voy a por el parry gente así que ahora va a ser más difícil todavía hacérselo no, mira ya no lo intenta ¿ves? el ataque giratorio después de rodar sí se le puede hacer parry a esa espada pero si hace ataques normales no puede hacerle parry y se le ha llevado a dos manos solo cuando rueda o cuando hace un ataque en carrera que nunca lo está haciendo si os fijáis siempre espera a que ataque yo él siempre espera a que yo ataque pero siempre voy a intentar ponerme en peligro nada demasiado peligro me he pasado me he pasado un poco poniéndome en peligro voy a intentar nada que pena nada bueno lo hemos intentado lo hemos cargado aún ha estado muy divertido la verdad ha estado muy muy guay ¿qué me contáis por ahí? pues ya estaría ¿cómo se llama el vídeo que dice que cuentas como una sangre versus almas? tú pones en el buscador interno del canal que cada canal tiene pues una lupita la pulsas y puedes escribir para buscar en el canal solamente pon sangre versus almas o sea VS versus almas y te sale y ese vídeo dura un montón y es todo el rato hablando de fondo a veces pongo imágenes creo pero generalmente es un vídeo para escuchar no para ver ¿hay alguna piedra por ahí? nadie me ha dicho que ha puesto la piedra ¿no? si le puedes hacer parry si se puede a los espadones curvos a dos manos no se puede hacer parry a los ataques normales si la lleva a dos manos no se puede a los que si se puede estoy invocando a alguien de vosotros a Cecil a los que si se puede es al ataque en carrera y al ataque giratorio es que eso lo sé porque lo he leído por ahí por internet hay una tablita en la que te pone se puede hacer parry a todas las armas excepto a los ataques normales a dos manos de los grandes martillos los grandes espadones o sea los ultra espadones y los espadones los grandes espadones curvos a dos manos no se puede a esos pero a todos los demás si incluso a esos se puede hacer parry a los ataques en carrera o después de rodar y a algunos weapon art también Cecil vale vente aquí Cecil y le damos le damos al pvp Cecil nos curamos tres veces vale solamente voy a gastar mis pociones hasta solo quedarme con tres para que así sea más justo y bueno pues porque si no yo tendría 15 y tú tendrías solo 7 por ahí así que sería más injusto para ti o sea que no es que lo esté haciendo favorable para mí sino para ti luchamos ¿no? venga go go ah quiere saludar saludo y que empiece la batallita tiene ese creo que es el hacha de Krayton si no me equivoco el asesino de dragones o algo así se llama vale y tiene un escudo bueno la verdad pero bueno para protegerse tiene una daga o quiere hacerme parry el cabrón entonces quiere hacerme parry que cabrón como me ha dado un parry con la gaga seguramente me mate de una vez como tenga el anillo de crítico sobre todo me quiere hacer parry el cabronazo mira anda que no sabe nada esperemos que no lo consiga porque oh amigo que te mato ah tenía tears of denial para curar tenía lo de que después de matarle se queda uno de vida pero bueno aún así le he rematado antes de que se cure así que maravilloso lo hemos conseguido lo malo es que se ha ido curar en un sitio muy cuando yo estaba muy cerca de él eso no tenéis que hacerlo porque obviamente vamos a atacar tenéis que intentar alejarte un poco antes de curarte ¿quién era? por cierto del canal del chat por saberlo básicamente pero muy bien jugado el tears of denial no me lo esperaba me ha sorprendido digo hostia el tears of es que no sé cómo se llama en español ese como yo siempre miro estas cosas en inglés de hecho como juego en inglés a pvp con mis colegas ingleses pues eso sé que se llama tears of denial el milagro este que hace que cuando te matan sobrevives a un nuevo de vida ¿cómo se llama en español? lágrimas de no sé no sé cómo se llamaría en español la verdad lágrimas de negación eso eso no me lo esperaba macho por un momento y me quedo en plan hostia no he muerto pero sí me he dado cuenta de la onda expansiva ocupa subir los puntos que te pide ya sea fuerza etcétera ¿a qué te refieres con eso? ayúdame a pasar el bot pontífice no, esto es un bot esto es de invasiones no de ayudar a suscriptores hombre pero el pontífice se le puede hacer parry mucha gente lo mata haciendo parry yo no se me da muy bien hacer el parry sinceramente pero pero es una es una opción que se supone que es muy buena lágrimas milagrosas esa es otra forma de llamarlo oye hay armas que no puedo utilizar ¿cómo le hago para poder utilizarlas? pues espera estoy invadiendo y me va a interrumpir pero básicamente lo requisito mira aquí abajo en el mapa en la parte central abajo pone atributo necesario te pone 19 en fuerza y 13 en destreza pues necesitas para poder usarlas 19 de fuerza y 13 de destreza y si la coges a dos manos no necesitas 19 de fuerza necesitas 3 cuartos de la fuerza o la mitad no me acuerdo cuánto era creo que era 3 cuartos es decir si por ejemplo tiene 18 de fuerza y 13 de destreza no puedes usarla a una mano pero a dos sí ¿cuál es tu arma favorita en dar sus tres? hostias vaya pregunta uff hostia no lo sé es que hay muchas la de Gael me encanta no sabría quedarme con una pero unas cuantas que me gustan mucho la de Artoria la de Gael todas las que son divertidas sinceramente todas las que tienen un moveset divertido pues esas la de Gael la de Artoria sé que hay más me gusta mucho ese no tiene moveset divertido pero me gusta porque está rotísima el ultra espadón del caballero de Rodrik está impresionante esa espada es lo más roto del mundo esa espada os juro si queréis ganar fácil poneos esa espada en una build a suerte impresionante eso gana solo la gente solo digo que el combate me ha salido es que si te mata muy rápido me da esta cosa en plan como no te has curado ahí en mitad tienes que alejarte antes de curarte tío ahí también me ha salido poco no me gusta repetir suscriptores pero voy a hacer una excepción contigo si la pones de nuevo cuando termine con esta invasión te invoco ¿vale? porque me ha salido muy poco a mi también me ha salido muy poco ha durado muy poquito así que voy a hacer una excepción te voy a permitir otra pero por eso porque ha durado muy poquito pero ya está no voy a hacer más esto esto es una cosa de una vez que si no luego me pedís todos que repitamos y no se nos va de madre esto gente se nos va de madre depende de las clases también yo soy más de espadones los espadones están muy fuertes a mi me parece muy fuerte o sea no es que sean muy fuertes sino me cuesta mucho luchar contra los espadones porque hacen un ataque ellos y aunque sea lento muchas veces tú le golpeas pero no les hace retroceder y te comes su ataque y su ataque como es un espadón mete el triple y como que no renta ¿sabes? hay muchas veces que te jode mucho luchar contra ultra espadones uff saludame al rey del norte Jon Snow al bastardo pues un saludito Jon Snow un saludito a todos por supuesto vale vamos aquí a darle esta sería la última pase lo que pase gane quien gane ahí tiene el Tears of the Nihal eso va a dar un poquito de guerra se está tirando de toda clase de cosas pero bueno allá vamos luchemos luchemos bueno venga yo no voy a saludar que no me apetece quiero luchar ya tengo ganas ya no hemos saludado antes vamos vamos a ver a ver se está tirando para regenerarse la estamina más rápido joder se ha tirado de todo Tears of the Nihal dos buffos y un buffo de arma tengo que tener cuidado porque este tío está a tope ahora mismo está a tope vamos uy casi me hace parry el cabrón bien jugado chaval has estado a puntito de hacerme parry me has acojonado por un momento no te voy a negar voy a intentar que no se cure se va a curar se va a curar gente se ha matado ah no el Tears of the Nihal el Tears of the Nihal corre corre bomba bomba ah le he dado pero le ha dado tiempo a curarse que cabrón casi eh uy como mete venga vamos bombita oh que cabrón se va a dar la vuelta para que no le pueda tirar bomba muy bien jugado ahí lo de darte la vuelta para poner eso ha evitado que te tire la segunda bomba muy bien hecho muy bien hecho bombita o que otra bombita o que vamos te habías curado dos veces te podías curar una más creo no sé si no lo sabías o por eso te he tirado bomba yo pensaba que te ibas a curar pero vamos muy bien muy bien pues estoy en fire la verdad yo o sea solo llevo dos días jugando os lo prometo que no os miento no os miento dos no tres creo que son pero por ahí dos o tres no os miento de verdad y no soy ningún os lo aseguro pero estoy en fire creo que no he perdido ninguna con sub puede ser estoy en fire no sé madre mía el G fue este que me estoy bebiendo parece que me está haciendo efecto o algo estoy en fire os lo juro mañana ya toca Fortnite no Fortnite no va a haber nunca amigo bueno pues voy a invadir vale gente si alguno nuevo quiere poner la piedra que me avise en cuanto termine una invasión bueno si es que hay invasiones por aquí porque quizá no hay si no hay y me voy a otro sitio bueno ya me voy que tengo que hacer un vídeo y pues espero algún día jugar contigo máquina venga vale hasta luego y muchas gracias por pasarte por el directo a mi me gustaría jugar pero solo tengo Bloodborne yo Bloodborne si que no voy a jugar PvP lo odio o sea odio el PvP de Bloodborne lo que más efecto hace es el Poise exactamente el Poise hace mucho efecto y por eso los ultra espadones me cuesta mucho luchar contra ellos porque hacen así y son muy lentos si pero los ultra espadones dan mucho Poise en el ataque entonces aunque me de tiempo a atacarle muchas veces no le interrumpo el ataque y al final yo lo doy primero pero luego me como el suyo y el suyo mete el triple al ser un ultra espadón entonces el Poise es jodido con los ultra espadones y por ejemplo en nuestra pelea pasa igual creo ¿no? creo que hay ciertos ataques que creo que tú no podías interrumpirme aunque no estoy seguro creo que siempre me has interrumpido en realidad pero tendría que remirarlo así que no tengo ni idea bueno dos o tres intentos más de invadir y si no nos vamos a otro sitio porque parece que aquí no hay ni dios gente no tengo plus vaya hombre que puta ¿en dónde estás ahí? estoy en Irizil Central arriba Irizil Central la hoguera esta se llama Irizil Central de Irizil del Valle Boreal el ataque de alrededor creo que no te stunea el ataque de alrededor mío el mío no te lo he hecho todavía ni una vez el alrededor es este si te refieres a este este es el L2 pero pero este este ataque si se puede interrumpir el ataque no todas las armas pueden creo y eso ya sí que no sé cuáles pueden y cuáles no yo ando ahí pues pon la piedra pon la piedra mira voy a cancelar invasión pon la piedra contraseña cifres GG todo junto la voy a mostrar en pantalla por si es mejor verla que decirla y pon la piedra y luchamos que contigo creo no luchaba verdad arriba estaría interesante una batallita ah el tuyo el tuyo de R2 puede ser que no claro puede ser que no es que no sé cuál es el tuyo de R2 pero sí si tú lo dices pues será verdad claro si has probado y no me has stuneado pues ya está si es lo que tiene es que hay muchos ataques es que no sé si sabéis cómo funciona el poise es un poco complejo pero depende del ataque por ejemplo el tuyo de R2 dará menos poise que el tuyo de otro por ejemplo este ataque mío de R2 así da más poise que este ¿sabéis? o sea es más difícil que me haga retroceder si estoy haciendo el ataque este en pincho que si estoy haciendo este ataque y para hacerme retroceder tenéis que hacer un ataque tenéis que tener una combinación del poise del personaje más ataque que haces que sume más que el mío el que te metí desde lejos pero las espadas dobles no tienen poise o sea eso es lo malo de las espadas dobles son muy rápidas y meten dos veces por cada ataque que meten mucho daño para lo rápidas que son pero sí tienen muchas desventajas y son muy malas contra escudos yo por suerte no uso escudos pero son muy malas contra escudos las espadas dobles porque rebotan en los escudos pesados déjame paso el boss ah entonces no pones piedras vale vale pues voy a buscar gente voy a buscar invasiones entonces solo sé que la espada de Volnir si la espada de Volnir duele mucho y la de Farro la que antes hemos luchado que intenta parerear el ataque giratorio es horrible ese ataque giratorio es horrible ya habéis visto que no podía hacer nada o sea rodaba y me daba y lo he matado pero me ha costado muchísimo si el ultra de Lothric me encanta esa espada o sea me parece ultra rotísima esa espada yo creo que esa es la clase con la que más fácil puedes ganar tu OP con el ultra espadón de Lothric encantan cualquier cosa pero sobre todo si vas a una build de suerte te pones 40 de suerte con hollow para tener otros 10 gratis y te pones 30-30 en destreza y fuerza la encantas en hollow eso está rotísimo gente pero claro eso es una build a nivel 120 a nivel 65 no se puede hacer tan efectiva la de suerte pero si puedes hacer la de refinada por ejemplo o la de afilada también vamos a ir otra a la armadura asesino de dragones ¿vale? porque ya aquí no encontramos a nadie y no quiero ir a la zona del principio porque ahí no voy a invadir porque como yo tengo nivel 65 y el arma más 3 bueno el arma más 6 porque es un arma especial cuenta por 2 en el principio la gente no va a tener esos niveles va a tener menos entonces no voy a invadir a nadie porque solo invado a gente de más o menos aproximado nivel y upgrade en el arma es por eso por lo que siempre estoy optando entre 2 o 3 zonas porque si me voy a zonas demasiado adelantadas tienen demasiado nivel y no les puedo invadir porque no así funciona Dark Souls y si me voy demasiado pronto tienen demasiado poco y no les puedo invadir porque tienen demasiado poco imbuidad empezada de Dios pues es Dios en todas pero te prometo que en suerte es donde más daño es donde más opesta es que yo he probado la probé en todas sus versiones y en la que más daño sacas es en una bulla suerte si tienes el hollow hecho con la con la quest de Joel y Yuria te pones en forma hollow y cada arma en hueco te da 5 niveles gratis de suerte entonces con 40 de suerte 30 y 30 en destreza y fuerza y 2 armas en hueco te dan otros 10 niveles y tendrías 50 de suerte en vez de 40 y te escala por fuerza por destreza y por los 50 de suerte mete increíble eso o sea y encima puedes bufarla ponerle algo eléctrico una resina eléctrica está rotísimo está rotísimo te lo recomiendo que lo pruebes que en todas las sagas solo termines con esa espada es una de mis favoritas sé que ahora hay más espadas con movimientos diferentes pero para mí prefiero la espada de Artoria la espada de Artoria es muy divertida o sea es de mis favoritas también lo he dicho es la de Artoria me gusta mucho la de Artoria sí es súper divertida y me gusta el ataque giratorio que hace como dos ataques horizontales muy rápidos es la de Artoria uff me encanta eso me encanta y luego el ataque en salto girando mola pero es muy legado de utilizar pero mola un montón mola mucho he visto la barra de vida por aquí no sé si habéis fijado pero ha salido una barra de vida por aquí así que andan por aquí no sé exactamente dónde pero andan por aquí gente listo ya lo pasé antes pero aquí soy noob ah vale que al final quieres pero no hace falta que mates al boss para luchar si lo que quieres es que luchemos vente a la armadura de Asesino de Dragones que es donde estoy ahora la pones allí arriba donde he he usado justo antes de la puerta del boss de la armadura de dragones pon la piedra allí y cuando termine con esta evasión te busco vale y cuando la pongas ponme por el chas que la has puesto para así yo saber que la has puesto y y no y no ponerme a invadir de nuevo vale pero no te preocupes ser nudo no es importante lo importante es que cuando luches contra mi ganes sus piedras te diviertas que es lo que he llevado en las invasiones en las invasiones si lo ves estoy casi perdiendo todas pero me lo paso en grande que es lo que importa va con daga lo que quiere este tío quiere hacerme parries creo o es la del DLC a lo mejor es la del DLC porque la lleva a dos manos este tío sabe lo que se hace uh esto te va a dar uh he dado tiempo a rodar en serio increíble ojo ojo cuidado ala ala al dragón jajaja quieres que luchemos abajo así no te da el dragón vente aquí abajo vente aquí abajo vamos a ser buenas personas ya que es un 1 vs 1 vamos a ser buenas personas luchemos aquí abajo así no te da el dragón ¿dónde está? ¿no quieres luchar aquí abajo o qué? si es por tu bien bueno vale pues subo jajaja hay que ver tío intenta saludar a la peña jajaja vale vale ya viene ya viene ya viene me quiero hacer me quiero hacer backstab porque los que van con daga tratan dos cosas hacerme parry o hacerme backstab y como va a dos manos este de momento quiere hacer backstab si se la pone a una es que quiere hacerme parry ahora quiere hacerme parry así que tengo que tener y seguramente me lo haga este tío es bueno este tío es bueno gente este tío es bueno este ha jugado bastante se le nota se le veo en la en la armadura de gordo que tiene se lo veo se lo veo en el michelin tercero que tiene en ese tercer michelin se le nota que es bueno espérate voy a dejar que se cargue el enemigo voy a dejar que se lo cargue ya a mi los uno versus uno me gusta hacer los legales mientras el tío también sea legal curate curate vale perfecto vamos a luchar cuidado que me que me enchupa tengo que jugar muy seguro porque como está intentando hacerme parry tengo que ir tengo que jugar super seguro porque como spame mucho ataque R1 me va a hacer parry ¿sabéis gente? entonces tengo que ir con mucho cuidado con mucho mucho cuidado ahí la da al dragón otra vez por eso te digo que luchemos abajo tío seguro que no quiere luchar abajo si quiere si quiere vamos abajo mucho mejor para él abajo me sabe mal que le de el dragón todo el rato ¿sabes? vamos a darle duro ahí le hemos dado bien hay un poquito de lag ¿lo habéis visto? he tardado mucho en hacerle el daño me está tirando para que no me cure será cabrón encima que que yo le dejo curarse y luchar aquí abajo será cabrón pero vamos que es totalmente ilegal no tengo problemas con ello no tengo problemas eso es lo que me ha hecho gracia no se ve mal no es mal me quiere hacer parry ahora sí que me quiere hacer parry cuidado si le veis que se pone una mano espera ¿con esa arma puede hacer parry? creo que no ¿no? ah sí que puede uff veis lo ha intentado ahí hacerme parry tengo que andarme con ojo tengo que andarme con mucho ojo ¿busca el backstab? uy casi pinchito el ataque de pincho mola mucho porque tarda más en hacerlo se cree que iba a hacer un R1 y de pronto hago el pinchito rueda y como tarda tanto en hacerse después de rodar es cuando lo hago realmente y se lo come es juegos mentales ¿sabes? a veces hay que jugar con la mente hacer mucho un ataque para que se crea que vas a hacer ese y de pronto hacerle otro y que se lo coma hay muchos juegos mentales en el PvP la verdad está muy divertido sobre todo con los parries porque como sabes que te van a hacer parries tienes que intentar averiguar cuando va a intentar hacer parries para no hacer un ataque que sea parrileable bla 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 es muy difícil es mucho mucho juego mental estoy dando una pariza la verdad se ha curado un montón de veces y yo ni una ¿no? bueno yo una de hecho pero claro él tiene muchas más curas así que quizá terminemos perdiendo pero bueno yo me conformo con lo que os digo con hacerlo bien con eso me conformo si yo opino que he jugado bien ya me da igual perder o más lo importante es haber jugado bien y que me haya divertido quizá me juro ahora en cuanto ahora porque él se ha curado otra vez maña ¿cuántas veces se ha curado ya? se ha curado un montón se ha curado un montón tío punchito, punchito se ha curado otra vez ojo, ojo que agresividad pues toma agresividad hemos ganado le hemos dejado sin curas creo le hemos dejado sin curas chavales GG GG esta pelea ha durado pero ha merecido la pena chavales muy guay muy guay a ver que me contáis por ahí listo ya lo puse te espero soy nu sí, pero ya andaba ahí en el bot de Irizil esa daga me ha humillado estás aquí en la armadura dragón ¿no? con la piedra voy a buscarla voy a buscarla pero estás aquí no en Irizil no, es importante porque claro yo ya no estoy en Irizil voy a buscarla un poquito confírmame que estás aquí ¿vale? y si no pues vente y te espero si hace falta mientras no tardes mucho porque de momento no la veo ya puse la saponita ok, la acabas de poner en Irizil tienes que venirte aquí tío espera, a lo mejor no estás tú ah vale, no, no voy yo, voy yo, voy yo voy yo, voy yo claro, porque tú no has llegado aquí todavía tú no has llegado aquí ¿verdad? voy yo, voy yo venga, va, voy yo que normalmente ya te digo esto es un directo de invasiones y y no es plan que yo vaya a buscar a los suscriptores ni nada pero bueno como te has dicho que te has pasado el bot de Irizil significa que aún no estás en este sitio entonces voy a por esta vez voy a ir yo sí, sí, sí lo entiendo, lo entiendo voy yo no te preocupes no te preocupes es que me he ido de ahí porque ya no había gente allí para invadir estaba pulsando el botón de invadir y no invadía a nadie todo el rato y digo, pues bueno habrá que cambiar de zona a ver si en otra zona invadimos y me fui de ahí yo nunca pude parar el botón y todo dicen que es más difícil el botón es más difícil la primera vez luego quizá ya no pero el botón es más difícil sí, sin duda yo diría que sí sin duda es más difícil vale, estoy aquí a ver si veo tu piedra tiene la contraseña cifre gg ¿no? es raro que no la esté viendo ya pero bueno voy a esperar un poquito a ver que a veces tarda un pelín vamos, vamos estás en esta hoguera ¿no? irisir central que es la que hablamos que claro esto es lo que digo no quiero tampoco perder tiempo aquí buscando esto por eso normalmente me pongo a invadir pero bueno que espero un poquito y si no pues invado y cuando termine de invadir probamos de nuevo ¿vale? esperamos de momento voy a esperar un poquito a ver si la veo se me olvidó poner la paz vale, vale se te olvidó poner la paz ok, ok te espero no problema pues la paz te la enseño por si acaso para que no haya errores te la enseño es cipher gg todo minúscula todo junto es que si pongo solo cipher quién sabe a lo mejor alguien ha puesto esa contraseña porque no soy la única persona en el mundo que se llama cipher por eso digo pongo cipher y dos gs y ya está supongo que no habrá nadie más que use esa contraseña y que esté justamente ahora jugando en este sitio ¿sabes? sería mucha casualidad no la estoy viendo todavía tienes el matchmaking entre regiones activados esto de aquí tienes que tenerlo activado porque si no eres de España pues no nos vemos si estamos en diferentes regiones si no lo tienes activado estoy tardando ya mucho quizá quizá me pongo a invadir una vez y lo intentamos después de esa invasión pero bueno me esperan un pelín más vale un minutito más o menos y si no lo veo invado y lo probamos de nuevo después de esa invasión porque a veces pues los servers van regular y no se ve o lo que sea y pues tarda un tiempo entonces el tiempo que está invadiendo pues se va es no no cipher mi nombre cipher el nombre de mi canal cipher gg date prisa tío que es que la gente está viendo un directo y no me gusta enseñarles aquí nada tío cipher gg es básicamente ahí la te la he mostrado otra vez en el directo así que simplemente míralo cipher gg vale un momentito de nada y ya voy a buscar vale invasiones y y a la próxima pues ya te invoco si no la veo a no ser que la vea ahora mismo no 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 hay suerte no hay suerte no la veo macho no la veo tío vale venga voy a buscar una invasión ay la creo que la he visto la he visto no no cancela invasión la he visto la he visto tranquilos que no no el pánico aquí está reyba si señor oye man que opinas de pvp de bloodborne el odio lo siento soy un hater de pvp de bloodborne soy un hater pero sabe porque soy hater porque esperaba mucho de bloodborne y me decepcionó me rompió toda la ilusión así que me volví un poco hater la verdad el bloodborne no es que sea hater realmente pero si que me dio mucha rabia lo malo lo mal que estaba ya ni me acuerdo los problemas que tenía pero si que tenía muchos problemas muchos 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 problemas y vamos todo el mundo la mayoría mucha gente dice lo mismo que es un poco malo el de bloodborne vale reyba aquí te espero nos curamos solamente tres veces tres curas solo puedo usar tres curas yo voy a gastar todas las mías hasta que solo me quede con tres maravilloso vamos a hacer aquí el saludito típico él ya me ha saludado a mí y a luchar tiene la de irisil esa hace esa hace que me congele cuando me da unas cuantas veces así que tengo que tener cuidado ¿estás o no estás? vale está está vamos a luchar ¿estás no? vale vale es que no sé si está o no sí sí que está sí que está vamos au au vale no duele mucho pero uy el parry ha estado muy cerca ese parry este tío sabe lo que se hace tenemos que tener cuidadito ese parry ha estado muy cerca eh muy muy cerca chaval muy bien jugado ese parry o sea no me lo has hecho de milagro de milagro me has perdido totalmente ahí el ataque un buen combo bombita bombita uy casi casi le cortamos la cura pero no ha podido ser oh y ahí me ha dado bien eh no puedo dejar que me dé mucho de seguido porque me hace congelación tengo que tener mucho cuidado con esa espada esa espada es muy peligrosa cuando te hace la congelación te quita un montón de vida de golpe ¿sabéis no? se ha curado una vez ¿verdad? se ha curado me quedan dos curas y yo creo que ninguna todavía vale él se ha curado dos vale yo ninguna vamos bien vamos no está mal no está mal hostia aquí voy a tener que curarme una vez bien no me la ha cortado perfecto uy el parry tío este tío va a conseguir parrirarme a este paso lo está haciendo muy bien los dos parries ahí le he dado bien ahí le he dado muy bien va a tener que irse a curar voy a aprovechar para tirar una bomba que no le mata pero ahora va así oh no le he dado soy tonto soy tonto lo tenía gente y he atacado al aire como un imbécil lo tenía eh la he cagado la he cagado la he cagado cipher fail bien bien por cierto se ha curado ya oh me ha congelado a mí visto lo que me ha quitado ¿no? vale a mí me queda una cura ya a él creo que ninguna oh GG GG muy bien jugado Ray-Ban muy bien jugado ha habido dos veces que si no me has hecho parry ha sido por por unos poquitos frames o sea has estado a punto de hacerme parry dos veces y si llegas a conseguirlo quizá me habrían matado de un crítico así que lo has jugado extremadamente bien lo de los parry hay que tener muchos narices para jugar para hacer parry muchas veces porque si no lo consigues te comes un ataque entonces es arriesgado hay que tener dos cojones ¿sabes lo que te quiero decir? y los has tenido y casi lo consigues muy bien jugado muy bien jugado Ray-Ban buena pelea Cypher Youtube capaz ya hablaste de esto pero ¿cuál es tu Darsus 1? Darsus 1 es mi favorito y el Darsus 2 mola muchísimo también aunque la gente es uno de los más criticados pero a mi me encanta Darsus 2 y me parece de los más completos de todos y tiene cosas que no tienen ni el 3 como las aspas de la adversidad y los cambios en mi game plus que tiene que me gustan que son mucho mejores que los del 3 y eso que el 3 es más nuevo tiene muchas cosas Darsus 2 que es que me sorprende que no tenga Darsus 3 la verdad es muy bueno si no consigues el parry y te quedas sin esta mina sí, sí el parry es muy arriesgado el parry es muy arriesgado o sea es la verdad y con Caestus como en mi caso es más arriesgado porque con un escudo hay veces que haces parry no le haces el parry pero te cubres del daño pero con el Caestus no te cubres del daño porque no es un escudo es más arriesgado todavía pero yo lo tengo porque pesa muy poquito así puedo ponerme una armadura más pesada pesa 0,5 los escudos pesan más yo no he jugado el Darsus 1 pero lloraré con él lo malo de no haber jugado Darsus 1 es que si lo juegas ahora después de haber jugado el 3 vas a sentir que es una mierda quizás porque claro es muy antiguo las mecánicas de rodar y de atacar y esas cosas están muy anticuadas y estás tan acostumbrado a lo nuevo que a lo mejor te cuesta bastante y dices mmm y no te termina de gustar Darsus 1 mola más ser el juego por el que empieza la gente porque si no como que te acostumbras a lo bueno y llegas a lo anticuado y dices ¿qué está pasando? ¿sabes? un poquito regular ¿no? pero bueno que a lo mejor te encanta quién sabe nunca se sabe mucha gente lo juega más tarde y le gusta igual pero claro yo creo que se disfruta más eso cuando lo juegas por primera vez es la hostia de eso a eso sí pero igual me he visto vídeos guay guay pues si lo tienes o lo que sea o si planeas pillarte algún día espero que lo disfruten mucho es mi Darsus favorito le tengo muchísimo cariño porque es la primera es la primera de la saga Sol que jugué y y lo jugué decenas y decenas de veces solo y decenas y decenas de veces con colegas y los mejores recuerdos de jugar con mis colegas los tengo en ese juego le tengo mucho cariño a Darsus 1 me gusta mucho hemos invadido a Silfingaro a ver dónde está nuestro amigo Silfingaro ¿está aquí en la hoguera o está adelantado? está luchando contra el perrete si está el solo no le voy a interrumpir pero si está con si son dos me meto ahí y me aprovecho está el solo voy a dejarle voy a dejarle ¿ha muerto? ¡ha muerto! bueno pues un asco un asco hay una lengua de gratis no mola porque yo prefiero luchar pero bueno es lo que hay a mí me encanta de Darsus 2 me encantan las espadas de dos filos y también te puedes poner las estances duales estas que eso lo inventaron ahí en Darsus 2 que te puedes poner dos espadas que no son duales bueno en este creo también podrán ¿no? que nunca he probado pero eso molaba mucho el dual stance aunque no sean duales te puedes poner dos del mismo tipo aunque no sean exactamente el mismo arma y mantienes pulsado triángulo y tienes movimientos con las dos a la vez eso me molaba un montón me pareció muy original en su momento buen directo voy a dormir se acerca el invierno venga tío llevo 10.000 intentando invadir creo que te los estás comiendo a todos la invasión tienes que saber tu target es decir yo soy nivel perdón yo soy nivel 65 y tengo el arma mejorada más 3 así que voy a zonas en la que normalmente la gente tiene un nivel parecido al mío y el arma mejorada más o menos a la misma cantidad de veces que la mía por ejemplo si tú eres nivel digamos 120 que es un nivel de pvp alto y tienes la espada más 10 aquí seguramente no invadas a nadie porque la gente que tiene esos niveles y esas espadas ya se ha pasado esta zona hace mucho tiempo entonces no vas a invadir a nadie aquí tienes que irte a una zona de las más altas del juego que en ese caso sería donde se queda todo el mundo para pvp si tienes 120 básicamente el único sitio donde puedes invadir es en la gang city después de la pontífice Sullivan en Anor Londo y si tienes por ejemplo si tienes nivel 30 aquí la gente va a tener mucho más nivel de 30 no vas a poder invadirles tienes que irte a una zona más primera como por ejemplo al bosque de crucifixión o a la capilla de la catedral de la oscuridad ¿sabéis? así que eso a lo mejor no invades porque estás intentando en un sitio que no debes quizás yo estoy a 69 con armas a más 6 o más 3 ah entonces si deberías poder aquí anda hola ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¡hala que lag! ¿habéis visto eso? ¿habéis visto el lagazo? ¿se ha quedado como quieto? le he atacado no le he hecho daño y de pronto él me ha hecho daño a mí ¿hola? ¿hola? eso ha sido muy injusto vale este tío tiene un montón de lag tiene mucho mucho lag mucho lag hostia que lagazo ¿no? dos escudos que pedo esos son los escudos que se consiguen en el DLC 2 en en las ruinas del pico terrenal en la punta que hay un ángel estorbando tienes que cargartelo primero está muy bien los escudos están bien están chulos hostia pero tiene mucho lag no me mola quería luchar contra el tío que parecía que tenía una build super original con dos escudos podría haber estado divertido la pelea de esta forma aquí en Irizil no hay mucha gente me voy a ir a otro lado la armadura de dragones es donde más consigo invadir a estos niveles es que me encanta la armadura de dragones siempre invado ahí bien y en la mamorra de Irizil también pero no me gusta porque me acorralan en un pasillo estrecho entre tres personas contigo también tenía lag siempre hay un poco de lag yo con los subs suelo tener lag con todo vamos con toda la gente incluso que lucho pero eso era next level yo estaba quieto le he hecho dos ataques que no le han hecho daño le han atravesado y no le han hecho daño y de repente algo invisible me ha atacado y luego ya me han reventado eso sí que es lag de verdad ah pero tú dices lag del directo eso es normal el directo siempre va con delay obviamente porque yo emito pero el ordenador tarda un tiempo en procesar en codear el vídeo y en enviarlo a los servidores de youtube y youtube en emitirlo al canal ¿sabes? entonces es normal que haya lag entre lo que yo estoy jugando en ese momento y el directo pero eso es normal eso pasa eso es normal eso pasa en todos los directos a no ser que tengas una conexión de la nasa yo tengo 300 megas a no ser que tengas 8 gigabytes siempre hay delay siempre ¿quién juega en equipo Juan? pues no lo sé a ver si alguien del chat te puede ayudar con eso estamos peleando vale si os lo he leído solo una cosa ¿cuál es la mejor arma para un clérigo en dar sus tres? es que de clérigos no manejo de hecho estoy en proceso de hacerme una build a nivel 50 para invadir a nivel 50 que se basa en tres magias y yo estoy usando una espada larga encantada en eléctrico que no es la gran cosa pero estoy usando eso porque no puedo usar nada mejor porque solo voy a subirme la fe entonces no tengo ni fuerza ni destreza como para poder utilizar armas mejores pero la Murakumo ¡buah! la Murakumo es Dios te la recomiendo es de mis favoritas gracias por recordármela los que me preguntan esto y mis armas favoritas la Murakumo es una de mis armas favoritas me encanta la tengo mucho cariño me pasé el pacto de los campeones de Dark Souls 2 con la Murakumo lo está grabado de hecho eso en el canal mi pacto de los campeones de Dark Souls 2 del canal está hecho con la Murakumo obviamente al principio no la tengo pero cuando la consigo me la equipo y ya me quedo todo el pacto con la Murakumo y me encanta me encanta la Murakumo y es muy fuerte y en Dark Souls 3 la han mejorado porque tiene un weapon art parecido al espadón del exilio muy chulo muy recomendable puedes y puedes hacértela en un montón de cosas creo que te la puedes hacer refinada creo que también te la puedes hacer afilada o pesada y también te la puedes hacer en hueco si vas con una build de suerte te la puedes hacer en un montón de cosas la Murakumo es muy versátil y ahorita me apareció en el NPC ¿qué NPC? ah error de conexión han tirado el cable gente no querían invasores en su mundo ¿en cuál la recomiendas? a cabeza muy difícil yo es que lo que suelo hacer es testear hasta que veo lo que tiene más daño ¿sabes? pero depende mucho de tu personaje si tú vas a fuerza y destreza vete al herrero y mira con qué te da más daño si con refinado con pesado o con afilado eso es lo que suelo hacer yo voy al herrero y le digo y antes de embuirlo te pone lo que mejora en azul y pues el que te da más daño básicamente yo así de cabeza por eso no lo sé de cabeza no lo sé yo voy probando es nada hombre espero que te sirva la Murakumo debería servir es muy buena arma es lentilla pero no sé es muy divertido a mí me gusta mucho sobre todo me gusta mucho por lo que os digo cariño que le escoges a las almas cuando las usas en alguna serie yo la usé en el pacto de los campeones de Arsul 2 que se supone que es muy difícil bla bla que no es tan difícil pero es más difícil que el normal y la usé y me fue muy bien y pues se le coge cariño por cierto ¿por qué no estoy cancelando la invasión para buscar otra? se me olvida gente me pongo a charlar con vosotros y me entretengo y se me olvida eso es lo que mola también de los directos que te entretienes charlando con la peña y se hace mucho más ameno entre que buscas y todo eso entre que encuentras partida las pantallas de carga está guay tener gente con la que hablar de mientras ¿sabes? está chulo parece que no hay nadie aquí vamos a probar una vez más y si no nos vamos a otro lado pasa que no quiero ir a la mazmorra pero estoy por ir a la mazmorra porque vamos a la mazmorra aunque ahí suele ser muy injusta las peleas como habéis visto al principio del directo suele ser bastante complicado hacer nada ahí pero se intentará se intentará en Bloodborne ¿qué voz te gusta más? María me encanta en Bloodborne Lady María me encanta me gusta mucho Lady María había otro pero no me acuerdo es que tengo que pensar hasta que caigo ¿sabes? hay muchas veces que no caes pero Lady María me encanta me encanta Bloodborne me encanta por supuesto o sea Bloodborne es un juegazo es uno de mis juegos favoritos obviamente me gusta más dar sus 1, 2 y 3 pero eso no significa que no me encante lo que pasa es que los otros trepos me encantan aún más pero eso Bloodborne Lady María y estoy seguro que me falta alguno muy divertido alguna vez te demoraste más de media hora en crear un personaje y dar sus 3 ¿a qué te refieres con crearlo? porque crearlo es pasarte el juego y un 2 niveles eso tarda muchas horas no solo media pero si te refieres en pensar un plan de lo que quiero pues sí muchas veces me he tirado horas en plan si le subo un poquito más la destreza y le bajo esto porque por ejemplo digo mi objetivo es tener un personaje nivel por ejemplo 80 empiezo a jugar con las estadísticas es decir para quedarme nivel 80 cuánto pongo de vida y cuánto de energía cuánto pongo de destreza qué arma quiero usar escala destreza escala fuerza y cosas así empiezo a jugar con las estadísticas te puedes tirar ahí horas te puedes tirar horas pero mucho tiempo te puedes tirar y además me parece muy divertido me entretengo mucho creando build pensándolas me refiero y luego pues te entretienes creándotelas porque tienes que pasarte el juego subir los niveles conseguir el arma mejorarlas conseguir los materiales para mejorar tus cosas conseguir la armadura que quieres es muy entretenido todo el proceso primero te entretienes pensándolo luego te entretienes haciéndolo y luego te entretienes jugando pvp con ella es muy muy divertido eso sí te tiras días a lo mejor entre que la piensas luego varios días si no te invitan mucho a lo mejor te tiras varios días hasta que consigues llegar al nivel que quieres y conseguir todas las cosas que quieres mejorarlas ¿sabes? te tiras días hasta que puedes empezar a usarla en pvp pero merece la pena no son días desperdiciados son días que has estado jugando así que realmente estás entretenido ¿dónde estás amigo? vale este tío no se ha movido así que tiene que estar al principio ¿no? ¿al que estoy escuchando ruidos por ahí? ¿dónde está? no está aquí ¿verdad? ah está es este tío ¿no? sí, sí este tío vamos ¿durk? ¿qué ha pasado? se ha roto algo ¿no? ¡ay, bosh! su arma es muy rápida ¿eh? pero te has quedado sin estamina eso es para mear muchísimo ahí lo he hecho mal yo gente le he roto la defensa así que tenía que haberle hecho un crítico pero como no esperaba romperle la defensa ahora sí mira, mira ¡pum! a tu casita ves por ejemplo este es el primero del directo con el que hemos luchado que se nota que era muy nul el tío se nota que no sabía jugar PvP el pobre o sea tenía una build en la cual le rompía la defensa de un ataque eso es patético y aparte también sabiendo que su escudo puede ser regular que tiene poca estamina no debería cubrirse porque le rompo la defensa y le hago eso pero el pobre no lo sabe hay gente a veces invades a gente pues muy mala que no es cuestión de que estoy criticándola sino cuestión de de haceros ver que a veces pasa ya está que no ser noob no es nada malo todo el mundo empieza siendo noob ¿sabes lo que te quiero decir? y hay mucha gente que ni siquiera le interesa hacerse profesional en un juego simplemente disfruta el juego y luego ya pues lo deja tampoco hay por qué ser siempre aquí el más pro del mundo que no lo hago por por criticar sino pues eso por explicaros que ese tío se le notaba se le notaba la lengua y pensé que yo era pues sí es lo que hay hay mucha gente que bueno sabe menos del juego se informa a lo mejor menos quién sabe muchas cosas ¿tu will con la que estás ahora en qué escala? especialmente en fuerza mira aquí están mis estadísticas ¿vale? tengo 40 de fuerza y solo 19 en destreza ¿por qué? porque mi espada escala C en fuerza y D en destreza es decir escala más en fuerza entonces prefiero ponerme más fuerza que destreza y requiere 13 destreza así que con 13 destreza ya podría usarla ¿por qué me he puesto 19? porque una vez llegas a 40 de fuerza hay un cap el cap es algo como que significa que ya cada nivel te da menos daño entonces ya me rentaba más subir los puntos que me quedaban hasta nivel 65 en destreza me daba más daño al final y por eso tengo 40-19 ¿cómo más? me ha soltado un ratillo la verdad que llevo una racha muy buena sinceramente yo pensaba que iba a ir peor el directo porque las invasiones ya te digo yo suelo perder más que ganar pero llevo una racha increíble o sea estoy ganando mucho estoy ganando mucho y aquí ya no hay nadie ¿o qué? joder vamos a tener que irnos a otro sitio gente vamos a probar dos veces más y si no pues pues nos vamos a otro sitio a ver aquí va una no invade cancelamos y si no invade ahora nos vamos a otro lado seguramente nos vamos a Gang City donde nos van a reventar y su favorito es Bloodborne eso eso sí tiene el peor PvP sin duda exactamente Bloodborne mola mucho pero el PvP uff yo yo no me gusta nada el PvP a mí vamos a viajar ¿dónde nos vamos? ¿a Gang City o qué? ¿queréis verme sufrir? oh al Gran Archivo eso puede ser muy divertido vamos al Gran Archivo gente wow el Gran Archivo puede ser muy divertido porque hay un montón de relío porque hay enemigos por todos lados hay el tío tirándote magias luego hay varios atajos puestan arriba pueden estar abajo pueden estar en la sala del centro o sea en arriba para abajo por el exterior por los tejados puede estar gracioso tío puede estar muy gracioso en en el Gran Archivo ¿alguna vez probaste un Gran Archivo? ah no nunca fíjate es curioso que yo que me dedico a hacer guías de todo y pasarme decenas de veces el juego nunca he usado una clase solo a magias es que no me gusta en plan no me gusta no porque sea OP ni nada o porque sea sucio no, no no estoy hablando de eso a mí me parece totalmente legal de hecho me parece más difícil no sé no las uso porque no me gusta a mí me gusta una combinación en todo como mucho me gusta combinar las dos pero nunca ir solo a magia por ejemplo sí que me gusta ir con una espada y tener aparte de una espada dos magias una que sea encantarme la espada otra que sea un ataque a distancia eso está guay ser mago y a la vez tener tu tu magia ¿no? digo tu espada y tal o tu arma pero ser solo mago puro mago nunca lo he hecho nunca no me gusta me aburre aunque ahora me estoy haciendo la build que es casi casi puro del milagros pero porque es curiosa la build no sé si la traeré a lo mejor la traigo un día de esto es que aún no está completa y es una build a bajo nivel es una build a nivel 50 está a 65 50 de mid level pero mid level tirando para abajo ya casi y está graciosa porque va básicamente de intentar guansutear a la peña con un ataque sorpresa un milagro sorpresa que nadie se espera lo que hace en plan nadie se espera que no puedan cancelármelo y de pronto se lo comen pero no está terminada está en proceso está en proceso y cuesta bastante porque tienes que pasarte el juego entero a nivel 50 y sin mejorar el arma a más de más 4 entonces los bosses finales solo teniendo nivel 50 con apenas vida y encima con un arma malísima porque solo puedes mejorarla hasta más 4 es jodido que te cagas de hacerlo entonces me está costando me estoy tardando lo hemos visto ahí enfrente está enfrente el host estaba ahí enfrente lo hemos visto vamos a poner vamos a luchar en el puente que tiene piromancias ojo cuidado odio las piromancias jennefer aaaah está haciendo cosplay como mola lo habéis visto está haciendo cosplay de jennefer de the witcher tiene el aspecto de jennefer y va a magias porque jennefer es una bruja aunque yo habría cogido más que piromancias habría cogido magias ¿no? tampoco soy experto en jennefer porque no he jugado mucho a the witcher 3 pero creo que ella es más bien bruja de pues eso de magias de bruja no de piromancias ¿no? pero mola ese tío me mola estaba haciendo un cosplay de jennefer que guay que guay muy chulo eso muy chulo yo hice un cosplay de catarina yo hice un vídeo de pvp en bloodborne que lo tenéis en el canal por si os interesa y era un cosplay de catarina de league of legends era igualita le puse el pelo pelirrojo largo tenía los ojos verdes con la cicatriz en el ojo iba con las dagas duales y también tenía cuchillos arrojadizos y era catarina de league of legends pero que lavada os lo juro estoy muy divertido y este ese es el único vídeo de pvp que yo grabé en el canal y lo hice no por el pvp sino porque me hacía ilusión mostraros a catarina de league of legends exactamente para fuego la tris tris si es de fuego pero jennifer es más bruja más tenía que haber usado magias de verdad magias telas azules de este juego pero bueno que no está mal incluso así el tío se lo está intentando currar un cosplay a ver vamos a seguir intentando invadir tris es mejor waifu ahí ya depende a mi me mola más jennifer la verdad a ver no me pasa el juego pero he visto casi todo la verdad por youtube y y a mi me mola más a mi me mola más jennifer tío la tris si que es más buena más buena su personalidad aceptable su personalidad pero a mi me mola más jennifer tiene un toque jennifer de no sé me mola mucho jennifer a mi me mola mucho la verdad pero bueno tampoco me voy a poner aquí a hablar de esas cosas pero me mola jennifer más que tris a mi vale estamos invadiendo creo estamos invadiendo chicos pero tris es pelirroja ya pero yo no sigo el típico yo no soy de los que sigue el típico de pelirroja siempre mejor para mi no para mi pues depende depende habrá pelirroja que me gusten más que otras y otras que menos en este caso jennifer me mola más y tris está op ya bueno jennifer también está op a ver yo no he visto el final del juego pero lo poco que he visto es una bruja bastante importante está bastante op ¿dónde estás amigo? esto no se ha movido así que debe estar en el principio ¿no gente? para ir al principio no puedo ir por ahí porque no se puede subir así que tenemos que tirarnos por aquí por las escaleras que con suerte las habrá activado y si no nos dejamos caer con el anillo gato de plata y rezamos por sobrevivir porque no sé si sobrevivimos ni con el anillo o si no también nos podemos tirar por otro lado creo pero bueno primero vamos a probar el más obvio que suele ser la escalera pero no la tiene activada no la tiene activada vaya vaya pues podemos intentar tirarnos creo que desde aquí arriba nos podemos tirar si no me equivoco incluso desde este podíamos tirarnos no este no era no este no era pero si nos ponemos el anillo gato de plata creo que desde aquí nos podemos ir dejando caer o sea desde aquí ahí hasta esos tejaditos vamos a ponernos el anillo vale esto es lo que me mola de las invasiones tienes que buscarte tus tus caminitos si tienes bloqueo el camino como solo el host puede abrir puertas y esas cosas si están cerradas tienes que buscarte las tretas como esta por ejemplo y eso me encanta de invadirme parece que le da un toque muy divertido tío tener que buscarte ahí tus caminitos tus movidas para pillarle ah tiene activado este no lo tiene no lo tiene no lo tiene tiene que estar aquí entonces míralo ahí está efectivamente no te escondas que te he visto amigo mira se está escondiendo que te veo ahí va ya sé por qué se escondía porque estaba llegando compañeros y tiene tiar sol además este tío viene preparado uy que lag estáis viendo ese lag esta pelea va a ser difícil ahora 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 ha retrocedido ahora de mi ataque hola tiene como 8 8 segundacos de lag es broma imposible jugar esto eh a ver mira el azul no tiene tanto lag pero está como quieto el azul a lo mejor tiene tanto lag que se queda quieto espérate espérate vamos a ver vamos a ver esto vale el azul está FK creo que no voy a atacarle no voy a atacar al azul pobrecillo tío está FK pero el juego va a ser difícil con el lag que tiene mira me ha dado que cojones que cojones que cojones como me ha dado esto es imposible de jugar gente esto es una movida increíble le he motado le he motado que el lag no nos pare gente hostia puta que lagazo donde está satélite transportado se está deslizando en el aire no se que está pasando no se que está pasando ahora hay dos azules que caos gente que caos que es esto pero que cojones que como me ha dado eso que me están atacando me ha matado gente invisible lo habéis visto ¿habéis visto eso? madre mía el lag chavales increíble loco ha tenido su gracia las cosas como son ha tenido está graciosete tu play también sufre en verano que si sufre chaval increíble yo en cualquier momento en cualquier la tengo atada porque yo creo que si no la ato sale hacia el espacio ¿sabes? se va cruza la atmósfera y se va al espacio estoy casi seguro de que se va al espacio pero que con lo potente que va el ventilador ese es el mejor cohete jamás creado mi play en verano la de todos creo si, si la de todos la play se pone a tope en verano macho por cierto alguien que eche un cable en el pico archidragón el código que tiene Shiffer a ver si le echáis un cable hombre ¿cuál boss te parecieron más fáciles y difíciles de cada saga? uff es que hay muchos bosses a lo mejor no caigo pero por el que siempre piensa un alistante Molinete que hasta su nombre es absurdo en Dark Souls 1 ese boss es Frielo es hasta el nombre es broma así que ¿qué esperabas de ese boss? no podía ser muy fuerte con ese nombre jajaja y luego no sé Bord es bastante sencillo en realidad de Dark Souls 3 pero hay muchos bosses fáciles realmente en la saga Dark Souls hay muchos bosses que dicen esto es muy fácil en específico pues esos caigo ahora pero sé que hay muchos hay muchos que dicen que no es que sean difíciles suele haber más fáciles que difíciles yo creo de hecho entre S-Lag y los chetados ahora recuerdo por qué dejo a pvp en bueno si los chetados te refieres a trampas en PS4 no hay trampas normalmente quiero decir las trampas como ya se suele saber es tema de PC porque en PC es muy fácil hackear los juegos ya que pues eso en PC es la herramienta perfecta para hackear las consolas al ser un sistema cerrado y tal es más difícil hackearlas y entonces hay muy es muy difícil encontrar yo no me he encontrado todavía con un hacker en Play 4 todavía no me he encontrado con ninguno es muy difícil no es por la consola en sí sino por eso pues porque espera ¿qué ha pasado? ah vale están aquí vamos hostia hostia cuidado como llega ese arma de lejos ¿no? tiene mucho rango la guadaña esa que me revientan esto me están reventando muy rápido ahora ahora corre corre es la guadaña de Frid puede ser hostia es la de Frid eso está rotísimo esa arma está rotísima tiene una potencia increíble unos combos acojonantes es un arma de que yo tengo pensado en un futuro en algún momento me haré una clase con esa arma porque me parece además de súper fuerte súper divertida porque tiene unos movimientos súper espectaculares como ese ese mira eso es una pasada luego tiene partes que tira hielo es muy divertida esa arma es muy divertida gente si queréis divertiros yo creo que esa arma es una de las más divertidas que hay hostia me mata me mata no te cure mierda el host me ha interrumpido no me ha dejado ir a por él para evitar que se cure hace muy buen trabajo el equipo macho no me dejan me ataca para que no pueda evitar que se cure digo para que eso para que no pueda evitar que su aliado se cure no no te cures no te cures mira el host no me deja el host que al final voy a morir y todo nada tío eso es lo más lo jodido de luchar contra dos es eso que como no te deje el otro atosigar a uno es complicado de cojones tío él tiene que darle pocas curas eso sí lo malo es que yo ya no tengo ninguna ahí va me ha interrumpido ¿veis? si le mato le mato venga no no y ahora se va a curar se va a curar nada y yo voy a morir ya pero bueno hemos jugado muy bien le hemos matado varias veces realmente si no se llega a curar ha estado guay lo de siempre lo importante es pasárselo bien encima me hace puño no será cabrón seráis dos cabrones y casi os gano en fin esta gente ¿cuál boss? ah se ha reído tenía miedo ¿de qué? ¿del last? yo también me refiero a la gente que se pasa el juego casi sin subir nivel y luego invaden en niveles bajos sí eso es sí eso es algo parecido a lo que estoy haciendo yo no exactamente porque yo estoy en nivel 65 y suelo enfrentarme a dos personas y todo eso pero sí hay cuando es un gran abuso es cuando se pasan todos los juegos y se ponen armas súper fuertes con anillos súper fuertes a nivel por ejemplo 20 eso es horrible porque a nivel 20 es casi imposible que el otro se pueda defender a nivel ya 30 y tal 30-40 ya sí que se pueden defender bastante bien y en 1 vs 2 pues tiene la de perderse el invasor realmente incluso aunque su personaje esté machetado porque no sé si lo sabe cuando invades te quitan vida máxima además tienen la mitad de las curas y encima de eso el host tiene doble de curas no pierde vida máxima y además pues puede tener aliados o sea que sabes que se compensa todo un poco pero sí es cierto que a niveles 20 para abajo ya es un abuso ya es un abuso pero que de todas formas ya tampoco os creáis con tantas desventajas que nos dan a los invasores realmente casi que se compensa un poco lo malo es que vayas tú solo si eres una persona que juega solo entonces sí es jodido porque es un 1 vs 1 contra un enemigo que se ha pasado todo el juego entonces ahí sí que bueno pero es lo que tiene cuando invades tampoco puedes elegir tus víctimas entonces es un poco también es la gracia la variedad unas veces te encuentras a tres tíos super OP otras veces son dos pero son super noobies o sea a mí es lo que me la incertidumbre es lo que me mola la variedad está muy guay y lo malo de hacerlo a 120 por ejemplo es lo que os he dicho a 120 puedes tener 40 vida 40 energía 40 destreza 40 destreza fuerza puedes tener tantas estadísticas que que ya no es como una build única porque tienes de todo ¿sabes? a niveles más bajitos a niveles intermedios mola porque puedes tienes que sacrificar una estadística por otra no puedes tener todo al máximo ¿sabes? por ejemplo el ultrapadón de Lodric en suerte no se puede hacer a niveles medios tienes que hacerlo al 120 porque a niveles medios no te llega suficiente para tener buena cantidad de suerte buena cantidad de estresa y buena cantidad de fuerza son demasiados niveles no puedes por eso mola más porque son build más guays más bien pensadas y no super tengo de todo y las armas de cada cual de cada saga ¿cuál te gusta más? es que hay tantas cosas que seguro que os digo cosas y luego caigo en otras pero bueno intentaré intento pensar y yo digo en Darsus 2 la Murakumo o sea es mi mi bebé la Murakumo en Darsus 2 mi bebé en Darsus 3 muchas la de Bae la de Artorias la de Murakumo otra vez luego en Darsus 1 en Darsus 1 realmente en Darsus 1 no hay ninguna que me guste mucho pero le tengo mucho cariño a la espación del Rey Caballero porque la primera vez que yo jugué a un Darsus 1 fue Darsus 1 y la primera arma que yo conseguí fue esa con la que yo me pasé el juego entonces la tengo especial cariño pero no es que sea una gran espada tampoco en plan no es que sea super divertida ni nada simplemente pues la tengo cariño vamos a irnos a otro lado que aquí nos invadimos ya gente vamos a invadir un poquito que quiero en las catacumbas a lo mejor es demasiado bajo y no encuentro a nadie pero vamos a probar y si no nos vamos a la armadura que ahí siempre funciona vamos a irnos a aquí y vamos a intentar invadir un poquito en las catacumbas que tiene que ser un caos invadir en las catacumbas que flipas con todos los esqueletos y cien mil mierdas que por ahí romper el puente me han tocado trolls como a todos a que te refieres que has invadido y te han tocado a los típicos trolls que intentan hacerte un gank siempre hacen el gesto de señalar al suelo ya y mira que eran dos y les he dado una buena paliza en realidad para ser dos contra uno pero bueno esa es la gente como es lo importante es que yo sé que lo he hecho bien así que me da suda lo que eran ellos ya sé que les he humillado realmente eran dos y casi mato como cuatro veces a uno de ellos el otro estaba ahí medio acojonado sabes eso es lo que a mí me importa realmente hola Sifers y la verdad me gusta tu guía de Asu 3 pues me alegro mucho que te gusten hombre eso es lo que lo que se intenta ¿no? y saludos por supuesto saludos Ronald bienvenido al directito llevamos ya bastante llevamos tres horas de hecho continuamos un poquito más porque también nos hemos tirado no solo llevamos tres horas sino que antes de esto hicimos otro directo de Death Gambit que fue casi una hora también si lo pensáis llevamos ya cuatro horas hoy estamos dándole a tope un poquito más y lo dejaremos pero vamos todavía no lo vamos a dejar todavía no a mí también me ayudó también me ayudó bastante tu guía pues me alegro mucho por supuesto la intención es eso ayudar así que si lo consigue yo me alegro perdóname que estaba bebiendo un poquito estaba tiene la garganta un poco seca ya saludame pues te he saludado ya pero te saluda otra vez Benjamin cuando has dicho saludos he dicho yo saludos también ah no mentira había sido Ronald pero vamos que sí que saludos yo saludos a todos los del chat obviamente pasé el de S3 gracias a ti me alegro me alegro ¿por qué no haces directo en Twitch? muchas razones Twitch no soy partner entonces no puedo subir la calidad mucho cuando no eres partner en Twitch solo te permite entre mil creo que es de bitrate que es muy poca calidad y aparte de eso a los suscriptores no les permite digo a la gente que te ve no les permite bajar la calidad entonces si por ejemplo yo emito en 1080 y tengo que emitir en 1080 con muy poco hitrate así que se verá peor y encima si alguien no puede verlo en 1080 por su conexión no tiene la opción de bajarlo y poder verlo se tiene que joder y no verlo eso es eso no voy a permitirlo yo entonces pues no quiero streamar en Twitch por eso y otra razón muy importante tengo un canal de Youtube en el que ya están suscritos se van a enterar de cuando hago directo no tengo que empezar de cero por decirlo así ya si están ahí suscritos lo van a ver pues prefiero hacerlo ahí por eso mismo y poco más por eso en general Twitch mola mucho para streamear cuando ya cuando ya tienes tu fanbase y tienes tu partner de Twitch mola mucho porque pueden ya no les jodes a ellos pueden bajar la calidad puedes ponerte la calidad que tú quieras y mola mucho pero pues pues no en mi caso pues no puedo no tengo partner y no quiero empezar de cero y joderlos todo el rato hasta que hasta que consigan un partnership no aparte que como yo no voy a hacer directo muy a menudo porque nunca puedo hacer directo solo esta semana porque se han ido todos de vacaciones menos yo pues entonces eso si fuera a hacer directo muy a menudo todos los días o a full time entonces a lo mejor me lo plantearía y bueno aquí no hay más de nadie gente lo hemos intentado un rato así que nos vamos a ir a a la armadurita la armadurita que nunca nos falla armadura 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 aquí mmm salúdame eso ya lo he leído antes en Dark Souls 1 gracias a la alabarda caballero negro me pude pasar el juego si la alabarda es verdad yo también la usé hostia me acaba de recordar la que yo usaba mucho al final del juego que era el hacha de caballero negro que metía 600 o por ahí era increíble lo que enchufaba eso era era la hostia y me acuerdo que me quedaba sin pasarme al final del juego y en esa zona en la zona del final del juego de win invadía con mis colegas y nos lo pasamos en grande ahí unos recuerdos tengo de eso con esa hacha unos recuerdos gente tengo mucho cariño a esa hacha yo también que tal el final del juego sin spoilers se aclara un poco la historia yo imagino que se se aclara yo no la he entendido pero porque esos juegos son los típicos que para entender la historia tienes que prestar mucha atención y yo no la estaba prestando o sea que no es que la historia esté mal explicada ni nada es como en Dark Souls yo no tengo ni puta idea de la historia por qué he hecho eso por qué he hecho eso yo no tengo ni puta idea de la historia de Dark Souls pero porque no le presto atención no porque esté mal explicada pues eso yo no sé si se aclara la historia yo creo que sí se supone que estoy casi seguro de que lo que hacemos es un poco malo que no es del todo bueno que sí salvamos de no sé qué a tu madre pero a cambio como que ponemos el mundo en guerra o algo así porque estaba en paz por una mentira que que había hecho perpetua y como la cargamos pues algo así no sé bueno no estoy seguro sino una cara es que no sé nada no sé si nos llegamos a cargar y bueno incluso si lo supiera mejor no decirlo ahora que lo pienso eso sería un poco spoiler pero pero bueno por suerte no lo sé así que no sé muy bien cómo termina sí que luchamos con ella pero no sé si termina muerta o no ¡ay va! que está aquí qué sorpresa tú pensé que era un enemigo vale va a usar eso vale vale ostia que bueno gente ostia se pone a usar la palanca y de pronto vienen 24 de estos y empiezan ¿Veis? Esto es lo que me muera de las invasiones Cuando menos te lo esperas de pronto ocurre una situación surrealista, ¿sabes? Ay, qué bueno, tío Qué bueno, pobrecillo, no ha tenido nada que hacer Pobrecillo, en verdad, ¿eh? Hostia Yo te conocí por las guías del Bloodborne Muy bien, guay, guay Espero que te hayan servido, saquías Todas las almas de caballero nero están rotas Sí, en el Darsus 1 estaban todas muy rotas En todos los juegos están bastante bien Pero en Darsus 1 en específico eran todas increíblemente rotas ¿A qué el boss final era la muerte en delantal? Estaría guay, ¿eh? Que fuera la muerte en delantal Intentase tirarte sus comidas que están de muerte Será, hostia, será un combaco Sí, toma, toma Intenta tirar a la boca Unos... Un estofado de muerte Pero no, no Rompen el culo un bukake, jajajaja Por el tipo, se mamó Sí, está muy gracioso, ¿eh? Eh, no los... Ah, mira, están ahí Hola Hola ¿Tenéis abierto el portón? Ah, mira, me lo acaban de abrir Qué majos ¿Se van a tirar abajo o voy yo a por ellos? Si me lo han abierto supongo que se tirarán ellos a por mí Sí ¿No? Bueno, pues voy yo Ya que me lo habéis abierto Ya que habéis tenido el detalle de abrirme el portón Yo lo aprovecho Están ahí arriba, me han dicho, ¿no? Porque estos enemigos están subiendo Me toca a mí, me toca a mí Quita, quita, quita Me salta la cola Voy yo primero Claro De pronto le viene un enemigo de color rojo Y dice Este creo que no es un enemigo de la fase Y efectivamente no lo soy ¡Oh, la ha curado! Hostia, esto va a estar complicado entonces, ¿eh? Si el tío tiene curación en área Me van a hacer backstab ¡Me van a hacer backstab! ¡Oh, me han tirado! Me han intentado Ah, vale Este tiene una build peligrosa, ¿eh? El de amarillo es muy peligroso Eh, ¿os acordáis que he dicho que estoy tratando de hacerme una build Con unos milagros que están fuertes? El que ha usado él Es el milagro más fuerte que hay en mi build En la que estoy tratando de hacerme Es capaz de one-shootear Como no tengas cuidado con ese milagro Así que... Como yo me estoy haciendo ese personaje Conozco muy bien lo peligrosa que es esa build Así que tengo que tener un cuidado increíble Pero al ser dos Tengo que tener aún más cuidado ¡Mira, ¿ves lo que me ha quitado? Y quita más si me da de lleno No me ha dado de lleno, ¿eh? Si me llega a dar de lleno Me habría one-shooteado, quizás, gente Esa build que está usando él Es la que es muy parecida a la que voy a usar yo En la que me estoy creando yo De milagros De la que os he hablado antes justamente de ella Pues en los gran archivos estaba, creo Cuando os hablé de ella Pues justo es parecidísima a la build Creo que él lleva una espada ancha, ¿no? Yo voy a llevar una espada larga Pero eso En general muy parecida a la build ¡Uy, va! ¡Uy, va! Y bueno, la mía va a ser a nivel 50 No a nivel 65 Ni nada de eso Creo que la suya Es incluso a más de nivel 65 Por lo que estoy viendo Su arma mete demasiado En mi build Mi arma no mete mucho Porque se centra en hacer el milagro este De estaca De... Eléctrica Y luego Si se van a un toque Intentar rematarlos con el arco ese Que tira flechas eléctricas Que no es un arco Sino es un milagro Que invoca un arco eléctrico Que creo que sea marco eléctrico De hecho, el milagro Pues de eso va... De eso va la build Usar la estaca Las lanzas Y si se van a intentar... ¡Ahí va! ¡Me caigo! ¡Mierda! Ahora me pueden tirar milagros desde ahí arriba Tengo que volver A no ser que se tiren ellos Que no parece que se vayan a tirar Así que... Usa un arma más rápida Ya, tío Pero... Esta build Va con esta arma Hay otra build que tengo Con armas más rápidas Otras con armas más lentas Esta, pues es así No está... Es que claro, quiero decir No es tan fácil La build está pensada para esta arma Yo no puedo cambiar de arma tan simplemente Porque... Entonces no tendrá... No escalará bien Porque mis estadísticas No están pensadas para esa otra arma Entonces, pues no es lo mismo Esta build Va con esta O... Mira, mira esto Mira esto ¡Pum! A ver cuánto le quito Madre mía No le he matado Pero... Pero quizá una bombita Le caiga en el pecho, ¿no? ¿En el pecho? Ahí estamos Las bombitas de la muerte Las bombitas de la muerte, señores ¿Y tú qué? ¿Tienes curas? ¿O estás a mitad de vida? ¿Tienes curas? ¿Tienes curas? ¿Tienes curas? ¿Tienes curas? Creo, ¿no? Tengo... Mira, tengo 170 guardadas en el almacén Para que siempre tengamos para rematar Soy yo, no mates No porque no me guste No porque no me guste Pelear otra vez con los jefes en modo revancha heroico Si lo he intentado No en directo En el directo estaba centrado en mostraros el juego Entonces, la historia del juego Es decir, pasármelo No quería perder tiempo haciendo los bosses otra vez Y no avanzando en el juego Entonces, sí que he hecho todos los secundarios Creo que he hecho todos A no ser que haya alguno que desconozca Pero no... No he hecho los bosses en heroico, no Lo he intentado Yo fuera de cámara sí que lo he intentado He hecho alguno ¿Los violaste? Sí Ha estado muy bien Me ha gustado esa pelea mucho Las bombas Cuando tiras una bomba Para rematar y lo consigues Sienta... Es súper satisfactorio Es como... ¡Sí, señor! En plan, en toda la boquita Voy a empezar a jugar PvP Oh, pues me ha dado mucho Me enamoró mucho de que... Te haya conseguido enganchar el PvP A mí me pasó igual Yo llevaba dos años sin jugar a este juego Y nunca había jugado al PvP en este juego Ni en el Bloodborne Solo había jugado en Dark Souls 2 Y un colega mío empezó a jugar Le vi Y dije, hostia, pues me está apeteciendo Empecé a probar hace dos o tres días Todo esto que estoy contando hace dos o tres días Y me he enganchado, tío Me he enganchado al PvP Está muy, muy, muy divertido el PvP Ha invocado a alguien, pero no sé dónde Creo que está aquí Al principio Vamos a ponernos el anillo gato de plata Para tirarnos Que creo que está por aquí Por el principio el tío, macho Vale, los dragones están tirando fuego Eso significa que están por aquí Vale, voy a cambiar mi anillo En cuanto caiga Vamos, vamos Déjame cambiar Vale, ya está Perfecto Escucho ruido a la izquierda Así que están por aquí Vamos a por ellos Seguramente sean más de uno Porque escucho demasiado ruido Deben de ser dos personas Que están aquí abajo ¿Están aquí abajo o qué? Sí, míralo Son dos Y uno tiene un gran garrote Que eso es súper peligroso Un gran garrote Ah, son tres Maravilloso Me van a hacer Me van a hacer Vamos La mejor papilla Del universo Yo creo Cuidado con el garrote Que eso yo creo que nos mata De uno o dos El host se cubre Podemos abusar de eso Si le pillamos bien Y le rompemos la defensa Podemos hacerle un crítico A ver si nos dejan Atacar un poquito al host Si se cubre Y como le rompa la defensa Le podemos hacer un crítico A lo mejor le matamos Y ganamos el uno versus tres Matando al host No ves, se cubre ¿Veis? ¿Lo veis? Tenemos que intentar darle Tres veces seguidas O dos Si ha gastado un poco De estamina primero Yo creo que con tres ataques Si está full Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Madre mía el garrote Madre mía el garrote Lo que enchufa eso Ahora, ahora Vamos Ahí, toma Te ha gustado esa, eh Acuérame ahora No se lo espera nadie Hay un poquito de lag Con ese espectro Con lo que he visto Ese espectro tiene un poquito de lag ¡Me la pone el garrote! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Señores! El garrote, chavales Que me matan Que me matan Que me matan ¡No! ¡No! ¡Me muero! Me hacen stun lock Infinito Bueno, hemos jugado bien Hemos jugado bien Casi nos cargamos A dos o tres Creo que al host lo hemos dejado muy tocado dos veces Al otro una vez Ha estado bien para ser uno versus tres Está guay Pero eso es lo malo de uno versus tres Que como empiecen a pillarte bien No sales de ahí Porque te da uno Y retrocedes Te da el otro y retrocedes Te vuelve a dar el otro y retrocedes Te da el otro Son tres al fin y al cabo Como te pillen bien Los ataques intercalados Que no te den a la vez Te quedas permanentemente retrocediendo Y mueres Es muy difícil Los violaste Voy a empezar a jugar El tiro de gracia Sí, el tiro de gracia Con las bombitas Es muy divertido, tío Matar con las bombitas Es muy divertido ¿Me recomiendas comprar todos los DLC? Sí O sea, yo soy muy fan Así que sí Pero Ya depende de cada uno Yo Siempre voy a recomendar Porque soy muy fan de Dark Souls A mí me encantan Aunque bueno Igual que soy muy fan También se ven las cosas malas Por ejemplo Yo no te recomiendo Si tienes Dark Souls 1 Comprarte el remastered No te lo recomiendo Y mira que Dark Souls 1 es mi favorito Pero no te lo recomiendo Y los DLCs A mí me parecen la hostia Y tienen armas muy divertidas Como esta que estoy usando yo Que es la de Gael Y la de Midir La katana de Midir Está muy divertida también Y muchas otras También está la que se usa con piromancias Que se puede imbuir en un fuego oscuro Tóchulo Hay muchas cositas muy guays En los DLCs Los DLCs siempre Lo que más mola de los DLCs siempre Suelen ser las armas Más que el DLC en sí Las armas Aunque el DLC está impresionante también Sobre todo el 2 El segundo está muy bien Si tienes que elegir uno de los dos Yo creo que me tomas el 2 que el 1 Además tiene armas más buenas Y anillos más buenos Por si quieres también jugar PvP El 1 lo que tiene es la arena Pero el 2 también la tiene en realidad El 2 El 2 también Si no tienes el 1 Puedes conseguir la arena Ahí va No me he puesto el anillo Y me he hecho daño Voy a ponerme el anillo Para esta otra caída Porque con las pocos stuffs que tengo No quiero gastarlos en caídas Ya estamos ready Aquí está Uy wow Tiene las del DLC Estos son Estos están preparados para PvP Este tiene las espadas del DLC Del segundo DLC Los espadas duales super gigantes Que están super broken Y tienen un moveset muy Oye son 3 Vale esto es una gang squad Ese tiene el hechizo del DLC 2 también El arco eléctrico ese Es del segundo Madre mía que abuso Han abusado de mi Pero la más grande Esto es lo malo Esto también pasa mucho Hay mucha gente que se llama gang squad Que básicamente pues significa eso Son un escuadrón Un pelotón Un grupo de amigos Que quedan En un sitio Y usan el dedo reseco Para que les invadan Para hacerles emboscadas Entre 3 a 1 Y arruinarle un poco La invasión Hay un poco de todo Siempre hay un poco de todo Y esos eran una gang squad Lo puedes saber Sobre todo No solo porque No estén intentando ir al boss Ni pasarse la fase Sino que están ahí esperando a gente También lo puedes saber Porque Tenían armas del segundo DLC Eso significa que Pues eso Significa que Que han ido al segundo DLC Y se han preparado lo máximo Para hacer un gang squad Y lo que hacen siempre Es que el host No derrota al boss Para que así Pueda ser invadido Y sus compañeros Que se han hecho la burla Y todo a tope Le ayudan Eso es Así es como funciona Un gang squad Normalmente Que no es que esté en contra Y nada Solo Pues eso Lo explico como va Pero ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ha pasado? Estos son los de antes ¿No? Pues Uno ya no lo cuenta Amigos Ha estado gracioso ¿Eh? ¿Y este qué? ¿O dos menos? ¿Ahora qué pasa? Estos son los que eran Tres antes Que me han Reventado Pues ahora ya me he cargado A dos Cuando os pillo solo No sois tan Tan fuertes ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! Mira, mira El host está volviendo A invocarlos de nuevo ¿Eh? Hazme caso Está volviendo A invocarlos de nuevo Mira, se ha tirado y todo Tiene prisa Por invocar a alguien Porque sabe la que le espera Como Sabe la que le espera Aunque a lo mejor me gana ¿Sabes? Pero que se nota Que ha venido aquí Y va a esperar A que sus compañeros Vuelvan a poner la piedra Y los va a invocar de nuevo Que no es la primera vez Que lo veo No es la primera vez Que los veo Que los veo hacer eso Tengo que matarlo Antes de que encuentre A sus compañeros, tío Lo malo es que Los hosts Tienen muchas curas Así que Se puede alargar mucho El combate A ver si se cubre De mis ataques Que yo me acuerdo Que este tío Era el que se cubría Como si cubre Y rompa la defensa Era un crítico Y tengo el anillo De críticos puestos Es posible que le mate De un crítico Con el anillo De críticos Es posible El tío no es muy bueno Como veis No sabe esquivar muy bien Así que Pues bueno Ha rentado Esta invasión Ha sido karma total Hemos llegado Hemos invadiado A los tres Que nos atacaron a la vez Y nos reventaron Me he cargado uno Por la escalera Ha venido el otro Le he reventado Y hemos ido a por el host Y pum Esto ha sido satisfactorio Gente Ha sido satisfactorio Derrotar A los que me derrotaron Sienta muy bien Sienta muy bien La venganza Yo me aproveché Y compré el DASOT Con todo Y DLCs en oferta Sí Hay unas ofertas Sobre todo En PC Impresionantes Una vez estaba A 12€ En el Humble Bundle Y luego más tarde Añadieron A ese propio Humble Bundle Los DLCs Y entonces Por 12€ Te sacaste todo Es impresionante En PC sobre todo Es impresionante Las ofertas Por lo menos La mitad del precio Del juego Ya ves Pero Ya pasé el juego Y no hay problema Ah, no hay problema Claro que no Puede Puede Da igual Que te hagas pasado El juego Puedes acceder Yo compré Los DLCs Y el primero Se accede En la capilla De la purificación La hoguera Que se llama así En la catedral De la oscuridad Y el otro Se accede Desde el horno De la primera llama Antes de enfrentarte Al boss final Del alma de cenizas Y también se accede Desde pasándote El primero Claro Así que No te preocupes Por pasarte el juego Eso no No pasa Absolutamente nada Nivel 65 soy Aquí lo tienes Estas son mis estadísticas Por si te interesan Estoy usando El espadón de Gael Que para Tenerlo obviamente Tienes que derrotar A Gael Y su alma La cambias Por la espada Con el tío este Que le das el horno De transposición Y esto es Lo que estoy usando Para hoy Y está funcionando Bastante bien La verdad que está siendo Un directo muy divertido Macho La verdad que Cuando hace Directo de PvP Y sobre todo Mi primera vez Que yo no soy Un gran experto en PvP Empecé a jugar Hace tres días Crea un poquito De incertidumbre De a lo mejor Queda un directo de mierda A lo mejor Me dan palizas Todo el rato O las peleas Son muy aburridas Porque no sé jugar Pero está quedando Al final un directo Extremadamente divertido En mi opinión Bueno Para mí Espero que para vosotros También A mí me está gustando Mucho la verdad Tanto que llevamos Tres horas Y aquí seguimos Tres horas Y diecisiete minutos Y aquí seguimos Tiene más personajes Claro que sí Sí, tengo más personajes Tengo otro A ciento veinte Con el ultra espadón este Pero ese No me gusta tanto Por lo que digo El nivel ciento veinte Es el nivel Donde el meta Empieza a ser aburrido Porque Tu personaje Tiene de todo No tienes que sacrificar Una estadística Por otra Entonces No tiene gracia Entonces lo uso Muy poco A mí me gusta jugar A nivel sesenta y cinco Porque También juego A nivel treinta y cinco Pero eso ya Es un poco abuso Y aparte de que Lo malo que tiene Esos niveles Aparte de que es un poco abuso Pues A nivel sesenta y cinco Tienes Nivel suficiente Para sacar Un buen potencial A la vez Que no Estás Con todas las estadísticas Súper altas Y en treinta y cinco Tienes demasiado pocas También Y no le saca mucho potencial A muchas cosas Y hay muchas cosas Que ni puedes utilizarlas Entonces Para mí El nivel sesenta y cinco Que es en el nivel intermedio Es Lo más divertido Porque No estás Ni demasiado débil Ni demasiado fuerte Era por hacer un combatillo Podemos probar Ya he jugado Con unos cuantos Suscriptores Si tienes un nivel Parecido Y si no También podemos probar Porque creo que Con la Antes me han pedido Uno al que le han Baja al nivel Lo que significa Que a lo mejor Al tener la contraseña Con la piedra roja Te puedo invocar Aunque tengan más nivel Que yo Ah Se han ido al boss Me han echado el mundo Porque han empezado al boss Gracias Shifer A ver si te Haces una guía De piromántico No lo sé Es que ya te digo Las casas de magias No suelo No me gustan mucho De magias de todo tipo Ya sea de fuego De De magia Magia O de magia oscura De hecho Me estoy echando las risas Me alegro Me alegro Hombre Si señor Eso es Eso es lo más importante Sin duda Saludos desde Chile Saludos Mad Camp Desde aquí Desde España Desde Madrid Tiene más personas Vale eso ya lo he oído Y lo del combatillo Lo que te digo Mike Dark Con contraseña Y si ponen la piedra roja Justo allí Donde estaba invadiendo Pon la piedra roja Ahora mismo La contraseña es Shifer GG Que ya la tengo puesta yo En cuanto termine Esta invasión Si has puesto la piedra Me avisas en el chat Y en cuanto termine La invasión Yo miro el chat Si veo que has dicho Que has puesto la piedra Te busco Tú ponla Ya Cuanto antes mejor Y la dejas puesta Que yo ya cuando termine El combate Si me has avisado Yo la busco Aquí Justo donde estoy ahora mismo Aquí ponla Por esta zona Bueno vamos a buscar Al Oigo He escuchado Ah mira ahí están Vale es que había escuchado algo Jordan amigo Estás solo Suena Que es lo que suena Ah Hola que tal Ah estos son los de antes Que cabrones Estos son los que me han reventado El trasero Antes que eran tres Y me han hecho un combo supremo Que me han humillado Instantáneamente Porque no podía salir de ahí Son estos eh Hasta que ahora son dos Ahora va a ser un poquito Más facilito Para mi Oh 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 Nada nada No he dicho nada No ha sido más facilito Me han reventado Seiji Ah Ahora te digo la contraseña Ahora te la muestro Pero Bueno La puedo escribir por el chat Si no es Espérate Cifer GG Esa es la contraseña ¿Vale? La tienes en el chat Cifer O sea mi nombre Y GG Dos G's Todos juntos Minúsculas Voy a invadir ¿Vale? Mientras que ponen la contraseña Ponen la piedra Y ahí los servidores Nos encuentran Yo hago una invasión Y después de la invasión ya Estará ahí tu piedra Y te invoco Bueno si invado claro Porque parece que Ya no hay mucha peña por aquí Lo malo es que también Si invado otra vez a los mismos Empieza a ser un poco aburrido Yo quiero variedad Yo juego en equipo 1 No creo que sea posible No es posible No es posible No hay crossplay En Dark Souls 3 Desgraciadamente Porque a mi no me importaría Que lo hubiera entre consolas Lo que no quiero que haya Con PC Porque en PC hay mucho hacker Pero entre consolas Si me gustaría Que hubiera crossplay La verdad Hola de nuevo Cifer Acabo de llegar a casa Hola Tinevaculafra Bienvenido al directo Ya llevamos bastante directo No se lo Cuanto más estaremos Pero bueno A ver si al menos Puedes ver un cachito Y a ver si con suerte Ves un cachito divertido Porque ahora mismo De momento no estoy encontrando Te has puesto Has puesto la piedra ya En My Dark Light Si la has puesto ya Avísame por el chat En cuanto la hayas puesto Así yo lo sé ¿Cómo se llama tu personaje? ¿Para qué? Bueno Ah se llama 35 Y es un error Debería haberse llamado 65 Porque es el nivel Al que quería dejarlo El nombre Y se llama 35 En realidad quería dejarlo A 65 Me confundí totalmente Pero se llama así 65 No 35 Si estoy en ello Ahora la verás Ok Yo mientras sigo Intentando evadir Entonces Aunque no lo estoy encontrando No sé si irme a otro lado Va que si me voy a otro lado Vas a tener que cambiar La piedra de sitio Pero bueno A ver si la veo ya Si no la veo Es que voy a tener que irme A otro lado a este paso Para invadir Porque aquí ya no encuentra gente Me uniré también Eh vale Nivel 60 Bueno El nivel creo que da igual Se supone Si influye un poco Pero bueno No pasa nada Ya no me importa enfrentarme Os bajan el nivel Pero realmente creo que Estáis un poquito más fuerte Pero que no me importa No me importa Quiero decir Te acostumbraba a perder Jejeje Tienes también una infinita Los stats máximos Es muy injusto El que es El que Es verdad Empecé Hay muchas Si hay muchos hackers La he puesto ya Vale venga pues Vamos a ver si la vemos pronto Antes de irnos a otro lado A invadir La he puesto justamente Aquí donde estoy ¿Verdad? Imagino Ah y Que región eres Yo soy de España Si no eres de España Ah vale No he dicho nada Natalie Se pueden crear diferentes cuentas No lo sé ¿A qué te refieres? Quiero decir Personajes sí Cuentas no lo sé Personajes claro Tú le das a nueva partida Y guardas en otro archivo Guardado Bueno no se guarda Se guarda automático En otro archivo guardado Y ya está Pero si te refieres Cuenta de la Play Pues supongo que Si te haces una cuenta De la Play nueva Sí ¿No? Digo yo Pero no lo sé Ah por cierto Mike Darklight Nos vamos a curar Solo tres veces Podemos curarnos Pero solo tres Ya gastar todas mis pociones Hasta que solo me queden tres Y si tú puedes Haz lo mismo De todas formas Las contaremos Pero que Lo hago así Para que Si no yo tendría Quince curas Y tú no puedes tener tantas Tú tendrías como siete Porque te quitan la mitad Entonces para hacerlo justo Para ti Nos ponemos Los que damos los tres Con tres curas Que es una cantidad decente Y ya está Vamos a luchar Vamos a saludarle Y en cuanto gancen el saludo Luchamos Allá vamos Tiene un espadón potente Espérate No será la espada Que yo temo tanto Ah vale Esa no Esa es una katana Esa cuál es No sé qué katana es esa Pero deja de saludar A la maucha ya Hombre Jejeje Las katanas son peligrosas Por ese ataque El ataque en pincho Es muy rápido Es Y los ataques en pincho En este juego Digamos que tienen Más hitbox De lo que parece ¿Lo veis? Es complicadito Con esos ataques A ver Hay un poquito de lag ¿Verdad? No estoy seguro De si hay lag Pero ¿Lo parece? Está Es que huye mucho Va a ser difícil Pillarle Porque su arma Es más rápida Y está tornando Intentando hacerme El mismo ataque en carrera Entonces voy a tener Que intentar No sé No sé No sé Que puedo intentar Vale Si voy a hacer siempre eso Es que eso Lo de las katanas Es lo malo Que siempre te hacen eso Y es difícil Contrarrestarlo A ver Ahí Le pilla un poco Pero Él quita mucho Tío Él quita mucho daño Yo llevo dos pociones Y el cero Me está dando una buena Las cosas como son Me está dando una buena Voy a hacer el ataque otra vez Siempre hacen eso Si es que siempre hacen eso Y luego se van Y vuelvan a intentarlo Pero Pero no por nada Porque las katanas funcionan así No es que Lo está haciendo mal Lo está haciendo perfectamente Así es como se juega con katana Hostia El espadón ese Es el que El gran espadón Ese es el que digo que temo Cuidadito con eso Vamos ¿Ves? Por eso lo tengo Mete que flipas Y te hace un retroceso Me está dando una paliza Este tío tiene una clase Bien Bien buildeada Tercera poción Ya no tengo más Y él lleva cero Vaya humillada Vamos Vamos Tengo que remontar un poquito Aunque sea Dios Me está dando una buena ¿Ves? Por eso Le golpeo Pero como es un ultra espadón No le hago No le interrumpo su ataque Y me como su ataque Que mete el triple A ser un ultra espadón Y ahora como tengo poca vida Me puede rematar con la katana Es lo que os digo Por eso Lo que os dije antes Que estuve hablando de ultra espadones Que por eso digo Que están muy fuertes Que me cuesta mucho Pues por eso mismo es Básicamente Oh la remontada Se viene Ah casi 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 remonto Ya va a ser difícil Que lo consiga Porque tengo uno de vida Y ya puede tradearme Sin más Pero casi eh Casi remontamos Habría estado guay eh Llegamos a darle Con una bombita negra Pero el tío lo ha hecho muy bien Ha rodado varias veces Para alejarse del rango de la bomba Y que tarde suficiente En que se pueda curar No aplaudas Venga vamos Lucha Que no quiero atacarte Mientras aplaudes Pero tampoco La próxima La te voy a atacar La próxima que hagas Es te voy a atacar Que estamos en mitad De una pelea Hombre Aplaude después Cuando ganes Que vas a ganar en breves Casi 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 Tenemos que retroceder Porque estamos A uno de vida A uno de vida Casi Casi Tenemos que jugar Super safe Pero es que es muy difícil Me lo hemos dado Bien dado Cuando me toco Me como un ataque Hemos jugado muy bien Una vez hemos quedado sin esto Si que hemos jugado muy bien Pero demasiado tarde Hemos empezado a jugar Muy bien Cuando ya Estaba muy bajo de vida Si íbamos a jugar así De bien desde el principio Quizá habríamos tenido Una oportunidad Pero Es eso Hemos empezado a jugar Muy bien Demasiado tarde Muy bien jugado ¿Cómo se llamaba? Bueno Dime por el chat ¿Cómo te llamas? Muy bien jugado Ah bueno Era Mike Darly Muy bien jugado Buena partida Macho Buena partida Sobre todo Buah Me ha dado una paliza Al principio Increíble Tío Muy buena Y al final Hasta rinillo al final Pero me ha dado penita Pero bueno Muy bien jugado La katana me ha troleado mucho La verdad Es muy buena clase La que tienes Además Mola un montón Podrías usar La espada Y la katana a la vez Eso está muy interesante En plan Te has hecho una quality build Muy buena Un placer también Encantado Luego me he confiado Si Eso me ha parecido Porque de repente Casi que remonto Con la paliza Que me estaban dando Al principio Me ha sorprendido un poco La verdad Que el casi remonto Pero si Al final Nada Al final Has jugado de puta madre Eso que pone ahí No entiendo nada Hablar en español Sin ser posible Si quieres que te entienda Claro Si no quieres que te entienda Estás haciendo un buen trabajo Entonces Nos vemos Si Cuídate Nos vemos Ronald Cuero Nodachi Era la Nodachi No vale Vale No sabía cual era La katana De katana No las identifico yo Solo identifico La hoja negra Que es muy fácil Porque es muy cortita Y bueno Y las duales Pues porque son duales Ya de jaja Que grande Hace una vida De zona Sin dar sus uno Lo sé Me ha pedido mucho Me sabe muy mal No hacerla Pero es que a la vez Me tiene que apeticer Sabéis Mauricio Barros Bienvenido Al canal Y espero que te esté gustando Directo En caso de que lo estés viendo Y donde está el host Que no quiero que me ataquen Por la espalda No le veo Bueno Voy a luchar contra este Ahí va Que está saludando Lo siento Bien Bien No le he dado No le he dado Perfecto No esperaba que saludase ahora Sabes Cuando ya va un rato Ahí viéndome Vas a luchar O vas a oír No, pregunto Si vas a oír Busco al host Ah, vale Que quiere hacer Me ha dado bien Esa es la espada De Volding ¿No? ¿O no? No lo sé Creo que sí ¿No? Vale Uy, boah Estos son los de antes Macho Estos tíos ya me han reventado La cabeza dos veces Estos tíos ya me han reventado Dos veces Ese tío está muerto Qué cabrón, tío Encima que son Ah, qué mala suerte Loco ¿Sabes lo que ha pasado ahí? No sé si lo habéis dado cuenta Que tenía Tears of Denial O sea Lágrimas de negación Que es una El milagro este Que cuando le matas Se que Sobrevive a uno de vida O sea Le he matado Realmente le he matado Pero tenía eso Y por eso no ha muerto Y luego se ha curado ¡Ah! Qué pena Qué pena, gente Porque si le llegamos a matar Habríamos estado Uno versus uno Contra el otro Y teníamos más oportunidad ¡Uy! Qué penita Qué penita A ver Acabé de decir Por ahí Sí, justo ahí Jaja Has oído Barcelona Diferente personaje Ah, vale Esto ya lo he oído Antes que Ah, esto sí que no lo he oído No ocuparé armadura Por si no Ah, ¿estás poniendo la piedra? ¿O qué? MadCamp ¿Has puesto la piedra Con la contraseña Cifre GG? A ver Voy a Voy a mostrarte la contraseña Por si acaso no la has visto Cifre GG ¿Vale? Está de aquí Si ponen la piedra Ah, mira Si la veo aquí, ¿no? Ah, no está la de antes Yo no voy a repetir Suscriptores Ya lo he dicho antes Porque quiero variedad Matt Este es nuevo Bueno, Matt de MattCamp Por supuesto Pues MattCamp A luchar Vamos a hacerlo con tres Estus Como siempre hacemos ¿Vale? Voy a gastarme todos los Estus Hasta que solo me queden tres Perfecto Y a ver qué tal A ver qué tal Bueno, yo me retiro Y cuidado de Cifre Miraré el siguiente directo Hasta otra Aiden De todas formas Ya no queda mucho directo Yo creo Se está haciendo tarde Pero si no quieres No me Ah, soy yo otra vez No Claro Lo he dicho antes No voy a invocar a los mismos Por No sé Ya es lo mismo Prefiero Prefiero no repetir Que Que no es porque me ganes Ni nada No te preocupes Si a los otros, por ejemplo Hay muchos que le he ganado Y lo han puesto nuevo Y no les invoca igualmente Por lo mismo Por variedad, básicamente No quiero repetir Vamos a darle el saludito Ahí está Vamos a cancelarlo Para que no dure 8 años El saludo Y a luchar, chavales A ver qué tal Qué tiene la espada de La del Fénix, ¿no? La de Sí, la de Es que no se llama Fénix Pero yo la llamo así La que Se consigue en el DLC 1 Creo que es No, en el 2 En el DLC 2 No, en el 1, perdón Al matar al NPC El Vingen creo que se llamaba O algo así Puede ser Tiene piromancias Porque esa espada va Esa espada escala con Inteligencia y fe, ¿no? O algo de eso Con lo mismo que las piromancias Y las magias negras Por eso Tiene piromancias Por eso esa espada Es perfecta para una build Con piromancias Así que Muy buena build La verdad Yo me la hice una vez También Aunque no llegué a usarla en PvP Porque como digo En PvP yo empecé a jugarlo Hace 3 días Pero me la hice para PvE Para pasarme el juego Y divertirme Con un arma diferente Una clase diferente Me hice una de esas Pasa que tampoco me gustó mucho Y la hiciese rápido Pero bueno Hacédmela, me la hice Jejejeje Uh, hemos dado bien A ver si le damos una Aunque sea Vale Anda, no se ha curado Qué tonto he sido Llevo a saberlo Y tenía que haber seguido tirándole Ahí va Ahí va ¿Cuántas taminas tienes? Hola chavala Me he hecho 4 ataques seguidos Tiene mucha Mucha stamina No he tenido en cuenta Tantas stamina ¿Le mato? ¿Le mato? ¿No? ¿Ahora? ¡Bien, señores! Bombitas negras For the win Ja, ja, ja GG Eh, Matt Eh, ninguno de los dos Nos hemos curado Pero recuerda Nos podíamos curar 3 veces O tú sí te has curado Te has curado Sí, es cierto Es verdad Tú te has curado ¿Y yo? Yo no Porque tengo 3 Pero vale Sí, ok Es que pensé que no te habías curado Digo, a ver si no te habías dado cuenta Que podías Pero sí, sí Es cierto que te has curado Se me va la cabeza a veces, gente Se me va la cabeza Ok, pues voy a sentarme aquí Para recuperar estos Y a invadir un poquito más ¿Qué hora es? Uff, es que ya es tarde Vale Una invasión más Y yo creo que cortamos Que llevamos 3 horas 35 Sin contar la hora Del directo de Dead Gambit Que hemos hecho justo antes que este Llevamos 4 horas 35 Emitiendo hoy Y en este juego en específico 3 horas 35 Así que Ya vamos a ir dejándolo prontito Una invasión más Y nos vamos, chavales Vale Usé solo 3 de estos Ah, llegaste a usar 3 No me he dado cuenta Yo pensé que solo usaste 1 o algo Y por eso te preguntaba Digo, por si no sabías que eran 3 Pero vale, vale Todo bien, todo bien Y entonces No, si yo lo decía más bien por eso Porque pensaba que había usado menos No más, sino menos Pensé que había usado menos Vale, vale Sin problema No sé qué Si me suicide la madre ¿Con qué te suicidaste? Jaibiriato ¿Cómo que te suicidaste? ¿A qué te refieres? Gracias a Shifer por la pelea De nada Muchas gracias a ti también por la pelea Muy divertido siempre Jugar Y entretener a la gente Del directo también, hombre Recién acabo de ver Tu combate anterior Y ahí me vi Lo que hablábamos De los espadores A que sí, ¿verdad? Lo que hablábamos de los espadores Son Por eso Si quieres Para empezar a PvP Yo te recomiendo eso Porque son muy buenos En ese aspecto De que no interrumpes Y te comes el ataque Y encima el sudo Te quita el triple Son muy buenos para eso Es una muy buena forma De empezar a PvP Vale, a ver Esta invasión es la última Esperemos ganar, ¿no? Ya que es la última Aunque las invasiones Pues depende mucho de eso De que sean 2 o 3 Y todas esas cosas Pero bueno Se hará lo que se pueda ¿Eso es un tío? Era un fantasma De otro mundo Era un fantasma De otro mundo Las notificaciones Las quité ¿Por qué me ha llegado eso? Si yo tengo que quitar Las notificaciones Para que no estorben En directo Ni en las grabaciones Tendré que mirar La configuración De mi Play Porque no debería llegar Me las notificaciones Y me ha llegado Que no es que Estorbe mucho Pero bueno Me gusta Que no haya Cosas extra En mis grabaciones De mis vídeos Y esas cosas Aparte de los trofeos Los trofeos siempre mola Que salgan Vale No hay activar El ascensor Gente Eso significa Que el tío Aún no ha llegado aquí Está pasándose la fase Así que Tampoco tendrá abierto El portón quizás Pues tenemos que Usar el anillo De gato de plata Y tirarnos por aquí Por la derecha O por la izquierda Según de donde mires Y a ver si lo encontramos Quizás está la primera O que era esperándonos Como digo mucha gente Cuando ven que han sido invadidos Intentan no pasarse La fase Porque si el invasor Le pilla en mitad de la fase Contra los enemigos Tienen desventaja Bueno Depende Tienen mucha ventaja Pero están en más peligro ¿No? Y entonces pues normalmente La gente suele esperarse En la hoguera Para que no le pase eso Así que Vamos a buscarle En la hoguera Además los dragones No están tirando fuego Eso significa que No está por ahí Debería estar aquí Que a lo mejor no Pero A ver No le vemos ¿No? No, no A ver Si no está por aquí Se habrá tirado Por el puente Hombre Puede estar más atrás Pero Esperemos que no esté Tan atrás Porque entonces Madre mía Aquí Este enemigo está Transformado Lo que significa Que ha pasado por ahí Tiene que estar Aquí a la izquierda O ya en la derecha Claro Si está ya en la derecha Los dragones ya no atacarían Tiene que estar A la izquierda O justo en el otro lado Tiene que estar Aquí No Por aquí parece que no está Mira, ve Se lo ha cargado Por aquí ha pasado También está No creo que esté ahí Escondido ¿No? Vamos a mirar Por si acaso No Vale, pues se ha cruzado Ya al otro lado Entonces Por eso los dragones No están atacando Ah, pero están muertos Oje, seré gilipollas Están muertos Y no me he dado cuenta Es verdad, loco ¿De qué cojones? El de allí está muerto Así que está claro Que está por allí Y este también está muerto ¿No? Vale Estoy empanado, gente No me he dado cuenta Hola, aún tienes ganas De ese uno versus uno Soy el tipo que iba a puños Con todo Jaber Pues bueno Estamos a punto de terminar El directo Pero después Si, mira Contraseña Cipher GG Esta de aquí Tienes que darte prisa ¿Vale? Si después de terminar Esta invasión Antes de entrar Al boss de esta zona Veo tu piedra Luchamos Si no corto directo Así que Buena suerte Blanc, es que ha llegado Un poquito tarde ¿Vale? Pero eso Que estoy dispuesto Si la pones Si te das prisa Y en cuanto termine Esta invasión Tú ya tienes La piedra puesta ahí Lucho contigo Y terminamos el directo Con una pelea entre subs Que siempre queda bien Cuidado Estos tíos son peligrosos Tiene el espadón El espadón más cocho Del juego Básicamente Eso no quería hacer No quería hacerle una patada Obviamente Porque iba a querer hacerle una patada Ahí va Me está tirando Ah, vale, vale Ok Tengo que intentar Interrumpirle en un ataque Y hacerle un combo rápido ¡Oh, Lord! Pero si su compañero Va a matar a su amigo A tirar una bomba Y como había barriles explosivos Pues... Sí, a mí me ha dado Ah, vale Es él mismo El que está... ¿Será tonto? Si se va a suicidar Aunque también me está matando A mí en el proceso Pero... Es una táctica Un poco arriesgada Hostia Ah, pero aquí no quieren salir Porque están los dragones Ah, no Lo han matado Lo han matado Mentira, mentira, mentira Pues aquí Prefiero luchar aquí Que es una zona más... Hostia Muero, eh Me van a hacer... Me van a hacer... Ahí está Vale, ahora, ahora, ahora Bien, ahora me ha dado tiempo Perfecto Ya podemos... Ya estamos De nuevo Completos Podemos luchar Un poco Aunque mira su espadón Ah, mierda No No No, mentira Me he confundido de objeto Gente Quería curarme Quería curarme Y me he puesto a transformarme En su cara Ay, qué bueno Joder Ay, los típicos faves Ya está puesta Se supone que delante tuya Vale, o sea En la armadura de dragones, ¿no? Aquí, ¿no? La has puesto aquí Vale, pues a ver Qué fail, gente, tío A ver No creo que le derrotase igual Porque Estaba chungo la cosa Pero Joder, qué fail, eh Se mamó Dicen por así Si me mamé totalmente Total Cipher Chan X Se dejó de funcionar Seguro que has puesto la piedra por aquí ¿Tienes más making Entre regiones activado? Como me preguntan a todos Esto de aquí Inactivado No sé si lo tendrás Y si no lo tienes Actívalo Y la vuelves a poner Y la contraseña Cífer GG Es raro que no te vea Entonces He visto a todos Los demás suscriptores Sin mucho problema Te ha dado un poquito Siempre, pero No tanto Normalmente Quiero chapar ya directo Así que intentaré Buscarte un poco Pero eso A ver Ahora tengo un personaje Del 70 Ok Ok, ok A ver si la veo, tío No la veo, eh Necesitas una asco Ay, lleva razón Que me han No ¿Cuándo he muerto yo? En plan Lleva razón Pero cuando he muerto yo Qué raro, ¿no? O sea Cuando invades y mueres No pierdes el asco Y yo he estado Todo el rato En asco Cuando he muerto Fuera de invadir Ah, vale Cuando he invocado a Ah, no Pero no, tampoco Tampoco Porque a Mad Camp Le he invocado perfectamente Sin asco No hace falta asco Entonces Simplemente no la veo No hace falta asco Pero bueno Ya la tengo así Mejor Más vida Maldito Murphy ¿Qué pasa con Murphy? ¿Que te ha invocado Alguien que se llama Murphy O te refieres a la La ley de Murphy Eh, tío Si no te encuentro pronto Voy a cortar Es que Estoy aquí perdiendo un poco el tiempo Y había dicho antes de que llegases Que después de esa invasión cortaba Voy a esperar un minutito más, ¿vale? Es que tampoco Quiero aquí Perder demasiado tiempo No sé por qué no te veo La verdad He visto a todos A todos los demás Los he visto Y he luchado contra ellos No Si algo malo va a pasar Pasará Mmm Que raro, ¿eh? Bueno, corta Tampoco quiero No, si no es molestia Si a mí me encanta luchar Solo eso Pero si veo que no consigo Pues Te estaba explicando que eso Que si corto No es porque no quiero luchar contigo Sino porque me iba a ir igualmente Pero yo me gustaría luchar contigo, tío Antes de cortar directo La verdad Adiós, bro Buen directo Adiós Filmster Terx O Ter Bueno, Filmster Que en verdad Las X son de declaración Bueno, corta tampoco Eso Lo que te digo Que es que no me molesta No me molesta No te preocupes Buen directo Si, si, entiendo Voy a por la vaina Adiós Si, Fer me suicida Si Haid Variato Ha dicho eso como tres veces Y no entiendo No entiendo ¿Qué significa eso? Es un meme Que me estoy perdiendo Lo de Xyfer Me suicidé Hoy los serbes están loquillos Puede ser Puede ser Bueno, nada Pues Lo hemos intentado Mañana O bueno No sé si mañana haré directo Es que no sé Lo que haré directo mañana Me lo pensaré hoy Y mañana Os aviso por Twitter Y emito Y nada Pues eso Si mañana lo hago Directo Pues lo intentamos Mañana de nuevo ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado mucho El stream A mí me lo he pasado en grande Y mira que tenía las expectativas Regulares Por lo de que el PvP Si sale muy mal Puede ser bastante aburrido Pero ha salido un gran stream La verdad que de los tres streams Que hemos hecho No, cuatro Si contamos que hoy hemos hecho dos El que más me ha gustado sin duda Muchas gracias por estar ahí Habéis sido muchos viéndome hoy Se nota que Cuando juego Dark Souls Os mola más ¿Eh? Que lo sé yo Que os mola más Y nada Eso Que muchas gracias No quiero no llame más Hasta la próxima gente ¿Vale? 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 ¿Vale?